Bienvenidos al especial de los perros, che, el frío que va a ser el fin de semana, eh Ahí decía, mañana 4 grados de mínima, hola, la, mirá, todas con corona, todas con corona, muy bien Muy bien, mirá que lindo perro, eh, ¿cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? Spot Spot, ¿y ustedes qué son entre ustedes? Amigas Amigas, ¿del colegio? Sí Sí, preparada entonces, lista ella que se llama Una pregunta ¿Puedo cambiar uno de los premios por la Play 4? Pero, ¿por qué es así? Bueno, bueno Pero, ¿cuál Play 4? ¿A cuál le pones? Bueno, trae el Fibron, dale, metele, arrancamos Trae el Fibron, pero, 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 ¿por qué ya? A ver, Play 4, ¿dónde? Play 4 A ver ¿Dónde ponemos? Smart TV No, ¿en el de 3? Sí Pero a mí se empieza Bueno, pero, ¿traes para borrar? ¿Este se borra? Bueno, está bien Ok No, porque Y claro Pero el Play 4, bueno A ver No, pero ¿qué es la música de suspenso? ¿Qué va a pasar? Ahí está, Play 4, ok Ahí está ¿Preparados? ¿Listos? Ya Tira la rueda ¿Sabés que le va a salir la Play 4? Ojalá ¿Sabés que le va a salir la Play 4? Vamos a ver 9 y 31 Espera, ¿cómo se llama el perro entonces? ¿Eh? Spot Spot Muy bien Uh, la heladera La heladera Bueno El gran premio individual Se pone contento el papá Me parece Con la heladera preparados ¿Listos? Llámen a Spot Llámen a Spot Dale Ahí viene Spot Spot Vení, vení, vení Vení Spot Vení, que vengan las princesas a buscar a Spot Vengan a buscar a Spot Dale, dale, dale Vengan a buscar a Spot Spot, dale Vení para acá Spot Está para el otro lado Spot Spot Vení Dale Spot 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 Dale Spot Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Eso, ahí está Eso, ahí está Se mete Eso Dale, dale, dale Se viene Spot Se viene Spot A ver 9, 9, 9, 9 Me encantó A ver Sí Ah, no Uy, Spot Ay, Spot, por favor Mirá la rempe, mirá Spot A ver Fíjate Spot A ver Iba Spot Sí Y ahí estaba ese Mirá Spot ¿Cuándo son las 9 y 33? Sí Mirá A ver Mirá Spot Qué lindo Spot Y no salió la Play 4 No salió la Play 4 Venía Spot En este, el frío Este es bueno perro para el frío Este, Spot Sí, en el frío, claro Spot Preparada ahora ella ¿Qué es? ¿Hermana de ella? No, primas Primas son ¿Y ellas? Mamá, Elisa prima, Inés Elisa hermana, Inés prima Ok, muy preparadas entonces ¿Salen a bailar hoy? Hoy, por ahí sí Por ahí sí Se suspendió la medida Pero en un momento no iba a haber boliche Ahora hay boliche Preparada ¿Lista está de novia? No Tira la rueda A ver cómo le va A ver, vamos A ver cómo le va Ahí está, tira la rueda Florencia le apoya el mentón La prima en el hombro Muy bien A ver, a ver, a ver Pasa la moto Pásale más Che, se borró la Play 4 Como por arte de magia Ya jugada Para mí la van a pedir Home Theater Sí Home Theater Hay que tirar el azul Solamente ¿Cómo se llama el perro? Olivia Ah, Olivia, sí, claro Llamen a Olivia Vamos a ver El azul solamente Oliva 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 No, no Me mata Me mata, Olivia Mirá, tiene como ¿Qué tiene Olivia? La berra Ah, perra y tú A ver, a ver, a ver El azul No Tiro el rojo Tiro el rojo La podés creer Fijate, tira el rojo A ver No tira el azul Tira el rojo Sí Mirá vos Mirá vos, claro El asunto era que caiga el azul Sí Ya tiene el tercer ojo Pero ¿cómo le pegaron eso? No sé Al mío no le queda ni la chapita esa Nada le queda Es increíble Ahí está Venga, venga, venga Vamos Mirá, ahí está Mirá, pasen, pasen Pasen Mirá Adelante Mirá, Olivia Ahí estaba A ver Era el azul Olivia Pero Ay, Olivia Mirá vos Tira el rojo Tira el rojo Preparado Listo ¿Cómo es tu nombre? Mario ¿Cómo es tu apellido? Divinqui ¿Cómo? Divinqui Mario Divinqui Mario Divinqui Se dedica a Profesor de educación musical En la escuela primaria ¿En serio, Messi? Pianista ¿Pianista? Sí ¿Vos qué das toctón Y triangulito? Eso forma parte de la banda rítmica Ah, qué bueno Qué lástima A mí siempre me tocaba el triangulito Sí ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque no No me gusta el triangulito Todos iban los pibes Tenían más fuerza Y agarraban los toctó Que está Y yo como un dolobu Con el ting, ting, ting Ese no me gusta Porque es más difícil entrarle Hay panderetas Cascabeles Platillos Cascabeles, panderetas Cajitas chinas Cajitas Ah, la cajita china buena Percusión Con un Sí ¿Ese es? No, ese es el Cascabelo Ah, el cascabelo Es como el toctó Pero con un Este Con un palito de tambor Y eso Y vos con el piano Sí, sí Ellos hacen algo ¿Y qué canción, por ejemplo? No, no Marcan directamente lo que es Se hace mucho una educación rítmica La banda rítmica Ah, sos un apasionado Sos un apasionado Voz de lo tuyo Sí, sí Mucho tiempo Sos un apasionado De lo tuyo ¿Él es tu hijo? Sí, está bien ¿Tiene oído? Sí, sí, sí ¿Sí? Ah, sí, también sos bueno con la música No, 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 no Yo me dedico a otra cosa Ah, ¿tiene oído? Dijo claro Para imitar a River Ah, no, no Ah, no tiene oído musical, no No, no se dedica Ah, no, sí Se lo ve más rústico en ese sentido ¿A qué te dedicas? Bajo en publicidad en turismo En revista de turismo Ah, otra onda Preparado Va a los mangos me parece tu hijo Preparado Listo Tira la rueda A ver cómo le va Eso Publicidad en turismo el hijo Y resulta Educación musical el papá Muy bien Mario Da Vinci Mario Da Vinci Di Vinci, Di Vinci Además tiene nombre de compositor Mario Da Vinci La obra de Mario Da Vinci Claro ¿Par o impar? Eso es lo que tiene que decir El perro se llama Rocky Rocky Uy, qué buena la música de Rocky Tenés la música de Rocky Esa me encanta Si tenés la música de Rocky Perdón ¿Par o impar? Impar Impar Preparado Rocky Listo Rocky Rocky Llamen a Rocky Llamen a Rocky Eso Ahí va Rocky Sí, sí Rocky Sí Rocky 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 Tienes la música de Rocky Impar 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Poné la música de Rocky Subí Ahí va Bueno Gracias Ah bueno No No Ojo eh Ojo A ver Con el puño Con el puño Ahí va Mira Rocky A ver Mira Rocky Mira Rocky Tenía que quedar impar Ese Rocky Sí Miralo Miralo a Rocky Venía Venía Rocky Venía Y con todo eh Qué bien Rocky Muy bien Fijate A ver Bien Balboa Bien ahí Bien Balboa Bien impar Y a ver qué hacía A ver Y Rocky Y mira Mario David Que sonreía la licenciada También Bien ahí Sí Bien ahí Sí Qué bien Excelente Qué bien Ahora llega Mico Bien Llega Mico Eh Cómo va maestro Cómo va Bien Cómo Todo bien Maestro Cómo es tu nombre Pablo Pablo qué Pablo Irazoki Pablo Irazoki Muy bien Y vos cómo te llamás Juan Mateo Juan Mateo qué Irazoki Y vos cómo te llamás Santiago 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 qué Irazoki Los Irazoki preparados Listo Ahí está Mico Tira la rueda A ver cómo le va Eso Guarda el fierrito Irazoki Cuidado Ahí está Ahí está Pasa par o impar Pasa con tíater Pasa moto Vamos Pasa heladera A ver qué sale A ver A ver Y Par o impar Eso Bien Par o impar Muy bien Por Smart TV Eso es O sea televisión Televisión locutor Inteligente Cá Inteligente Claro Par o impar Par 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 Ustedes son impar Piden par Par En realidad son par Porque hay que contar a Mico Piden par Bueno Por Smart TV Irazoki Llamen a Mico 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 Vamos a ir ¿Se comió la galleta? Sí. Pero solamente eso. Sí. ¿Ahora sabe quién llega? ¿Quién llega? ¿Cómo se dice niebla en inglés? Oh, ni idea. Yo tampoco. Frost. ¿Cómo se dice? No, Frost, no. ¿Cómo se dice niebla en inglés? ¿Niebla en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. ¿Cómo se dice? Ahí sabe. ¿Pero? ¿Cómo se dice? Fog. Fog. De fog. La niebla. ¿Cómo se dice nieve en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Snow. ¡Snow! ¡Snow está ahí preparada! ¿Ella estás de novia con él? Sí. ¿Hace cuánto? Hace dos años. Dos años. ¿Se conocieron dónde? En la universidad. Es colombiano. ¿Él es colombiano en la universidad de dónde? De acá, en la universidad de Palermo. ¿Y él qué vino? ¿A estudiar acá? A estudiar. ¿Y ya se queda? Se queda. Sí, vive siendo la segunda carrera. ¿Segunda carrera? ¿Pero llamaste hasta... ¿Lo conoce tu familia? Lo conoce. ¿Y vos la conoces a la familia? Sí, ya viajé a Colombia. Ok, preparado. ¿Viene serio la cosa? ¿Sería Colombia o Argentina? Argentina. Bueno, pará. Déjalo pensar. Ella le mandó rápido a Argentina, dice ella. Preparada. ¿Lista? Tira la rueda. A ver cómo le va a los novios. Colombiano es la Argentina esa. Pasa Smart TV. Pasa con Theater. Pasa heladera. Pasa. ¡Moto! ¡Moto! Y espera Snow. A ver que sale. Snow, Snow. Sí, Snow. Sí, Snow. Snow es la moto. Snow es la moto. ¿Cuántos tiene que tirar Snow? Nueve. ¿Nueve? Sí. Nueve. ¿Cuántos? Nueve. ¿Nueve? Nueve. Bueno. Qué de nieve, ¿no? Sí. Nueve. Pero mirá el Snow es apenas un... Nueve. Nueve y la moto. Llámen a Snow. Llámen a Snow. Vení a Snow. Vení a Snow. Snow. Vení a Snow. Anda. Snow. Con el frío que hace Snow dice. Vení a Snow. Vení, 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 vení. Ahí viene, ahí viene. Snow, Snow. Snow. Snow, Snow. Snow viene, eh. Mirá un poco silba. Mirá, mirá. Silba. Es muy bueno. Es bueno si no ando. Mirá cómo silba, eh. No es un pajarillo, es él. ¡Nueve, nueve, 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 nueve! A ver si lo hace. ¡Ah! ¡Ahora, no! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Fueron seis. No podía. Snow. ¿Tiene foto de perfil el que viene, Milo? A ver la foto de perfil de Milo. A ver. A ver. ¡Oh! Mirá vos, qué campechano. Qué buena fue. Mirá vos, mi... ¡Oh! La familia, maestro. ¿Tienes la foto bien? Ah, se pasa de... Como de onda. Y la... Decime si no es... No es Nacho Vial esa onda. Esa onda, sí. De prive, ¿o no? Sí, totalmente. Nacho Viale... ¿Eh? Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. ¿Lo ubicás a Nacho Viale? Sí, totalmente. Ah, lo tenés. Escúchame. ¿Y la familia, cómo es esto? La de Rosa es mi mamá. Rosa. El fachero es el secanoso del papá. Ah, la de Rosa, ¿se llama Rosa? No, 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 pía, pía. Ah, el fachero es el papá. El secanoso, el secanoso. El fachero, el papá, ¿eh? Se les escapó. Es verdad que es fachero. Se fue el perro, ¿eh? El perro se fue. Uh, este sabés que gana, ¿no? Seguro. Sabés que a este le va bien. Y después, ¿cómo más sigue la familia? Tenemos la del medio, Lucía, mi hermana. Sí. El de rojo, Oli. Oli, que es más chico que vos. No, más grande. Más grande. Y vos sos más mandado, ¿no? Puede ser, sí, sí. Sí, ok. Preparado. Y el más chiquito falta. Ahí está. El más chiquito. Ah, bueno, perfecto. Ah, vos manejas todo. Oíme, ¿y a qué te dedicas? Yo estudio marketing en la UCA. Tercer año ya. Tercer año. Tercer año ya, dice. Como un fe. Bueno, bien. ¿Vos, señora, qué se dedica? Yo soy productor agropecuario. ¿Productor? Agropecuario. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Claro, como productor agropecuario. ¿Qué haces? Sembrar y cosechar. Sembrar, cosechar. Vender, cobrar. ¿Qué cosas? Soja, trigo. Y va cambiando, ¿no? Maíz. Vacas. Maíz, tirasol. Maíz, vaca, tirasol. Ahí va, ahí va. Perfecto. Muy bien. No, porque uno como que escucha mucho, ¿viste? El campo, los agropecuarios. Pero, como que vos decís, ¿y qué tiene que hacer? Claro. Todo eso tiene que hacer el tipo los bolos. Entre otras cosas. ¿Eh? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas porque también tenés a ella que también tenés... Ahí va. Claro, tenés que... Y acá está China, que es la mamá de mi. La madre. Es que la mamá de la... Los campos, ¿dónde viven? En Rigoleta. ¿Eh? En Rigoleta. ¿Y el campo, dónde está? En Pehuajó y en la zona de Maipú también. Ok, ¿y vos no vas a hacer de lo del campo eso o no? Y puede ser. No, él es el que estudia agronomía. Acá tenemos. Ah, este. Ese, lo nota más trabajador que a vos. Pues, bravo. No, no, no. Lo que digo es esperar. Porque el campo es duro, el campo. Sí, claro, claro. Entonces, como que no te veo de... Pero puede ser. Puede ser. ¿Quién sabe, viste? Bueno, está bien. Ok, preparado. Listo. El tipo como que él divierte más a los parroquianos, pero es de menos laburo. Preparado. Listo. Tira la rueda. A ver cómo le va. Eso. Ahí está. Entonces pasa Smart TV. Espera, Milo. Bien ahí. Milo, me imagino a Milo y a la mamá. No hay nada más lindo para los perros que correr en el campo. Porque no tienen, ¿entendés? No tienen. Ahí lo único que te detiene es el horizonte azul. Bien. Azul. Tiene que caer el azul. No puede caer el rojo. Preparados. ¿El apellido de ustedes, la familia? Chinolobernengo. ¿Cómo? Chinolobernengo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Llamen a Milo! ¡Ahí está! ¡Ahí está Milo! ¡Ah, se quedó uno acá, eh! ¡Ah, un guarda! ¡Mirá! ¡Se quiere que lo ve! ¡No, Milo! ¡Oh! No, para mí tiene que ir la madre. ¡Oh! ¡Qué lastim! Uno más, uno más. ¿Eh? Uno más. ¿Una probadita más? Sí. A ver, uno más. Porque se fue para allá. A ver, quedate adentro vos, flaco. Quedate adentro. Mirá, ahí está. ¿Quió? Sí. ¿Puedo meterme ahí para que...? Sí, por favor. Uy, este es manejado. Nacho, dale. Va, eh. Está bien, eh. Ahí va. Perfecto. ¿Preparados, listos? ¡Llamen a Milo! ¡Llamen a Milo! ¡Llamen a Milo! A ver, a ver. ¡Eso! Ahí va. ¡Milo! Sí, el azul, el azul, el azul, el azul. No importa, me importa. No importa por qué pasó Milo. Bien ahí. Un aplauso para Milo, la familia. Bien ahí. Maestro, ¿eh? ¿Cómo? No, no entiendo. ¿Cómo? Poneme la repe. Poneme la repe. Ponela. Vení, vamos a ver la repe. Mirá, vení. Ahí está la repe. Fíjate, me vengo y vamos a ver la repe. Mirá la repe. Ahí está. Vení a Milo. Sí. Bien, Milo, ¿no? No, un crack, un crack. Un crack, dice. Podría tener una oportunidad la madre también, pero bueno. Bueno, bueno, tampoco se puede. Ahí está, se va para el campo. El tipo no. Bueno, pero mirá Milo. Y ahí estaba la familia divina, espléndida. Todos por Milo. Todos por Milo y por la mamá. Preparado. Listo todo ahora para Simón. Simón. Y llegan ellas. Preparadas entonces. La madre. ¿Tu nombre? Manuela. Manuela. ¿Tu nombre? Valentina. Cada vez más bajito van hablando, porque claro, te va acomodando cada vez. Ahí está Manuela. Ahí está Valentina. Ahí está Clara. Y acá está María. María. ¿Hay nombre más lindo que María, locutor? Muy lindo nombre. Qué lindo nombre es María. Uno de los más lindos. No, es lo más lindo. Y además me gusta María Soledad. Bueno, mi mujer se llama María Soledad, pero me dice Soledad. Pero a mí me gusta María Soledad. Es lindo. María, María. 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 Hay algunas canciones con María. Con María, claro. Vos decís María y... Porque con María hay... Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Después tenés... Eh... ¿Qué otra? Ahí está Ave María. Ah, Ave María. Ave María. Sí. Después tenés... María, María. Wow, wow. Esa es la misma, ¿no? Ah, no la conozcú. No, y me parece que es la misma de Ricky Martin. Ah, es más lenta. Claro, claro. Es más lenta, me parece. ¿Cómo? María, María. Una cosa así. María, María. Es el sol. Ahí va. Es calor, es sudor. De una fuerza que no se alegra. También. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Eso. Ah, eh, ah, eh. Bueno. Ah, eh, ah, eh. Ah, eh, ah, eh. Bueno, muy bien. Bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, a ver. Prepara la lista. Tira la rueda. A ver cómo le va María. A ver qué sabe. Ahí está, entonces. Cuando son las 9.45, María espera a Simón. Pasa para y para. ¿Moto? Bueno, 9. ¿Sabés qué lo hace, Simón? Bien, ojalá. ¿Sabés qué lo hace, Simón? Vamos, sí, vamos. Como que se le planteó difícil. Cuesta y vale. ¿Simón lo hace? Llamen a Simón. A ver. Llamen a Simón. Ahí está, dale, 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 dale. Ahí está. Dale, Simón. Mirá, Simón. Las orejas me matan esto. Porque tiene como si se hubieran hecho las orejas aparte con un colesco. Sí, sí, sí. Dale, Simón. María, vení a buscar a... Ahí va, ahí va, ahí va. Guarda, eh. Que ahí va. Como que tiene zapatitos, Simón. Fíjate, tiene las pantuflas de dormir. Ahí va, Simón. Qué lindo que es. Sí, Simón, Simón. Qué lindo, Simón. ¿Cómo va? Paseando, Simón. Simón. A ver, nueve, ¿sabés quién lo hizo? Nueve, 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 nueve. Nueve. Dos le faltaron a Simón. Vení, Simón. Dos le faltaron a Simón. Mirá, Simón. Venía Simón. Caminaba que irá por la Piatonal Florida. Más o menos, claro. Bueno, uno dice por la Piatonal Florida. La verdad que ahí no caminás así, ¿no? Hay un bolonqui. Sí. Pero mirá cómo miraba Simón. Venía paseando. Simón tiene esas dos orejas que parece que le hacen peso, ¿viste? Sí, dos felpudos. ¿Dos qué? Dos felpudos, parece. Dos felpudos. Le poné welcome de cada lado. Venía Simón. Venía Simón. Ay, miraba a Simón. Y cuando pasaba, Simón no podía. Le faltaban dos. Le faltaban dos. Tiene foto de perfil. ¿Tiene foto de perfil, Logan? A ver la foto de perfil. A ver. A ver. Mirá que le... Cómo le gusta por la orilla, ¿eh? Sí, le gusta. Es increíble. Ni muy adentro ni por la arena. Sí, chapotear. Qué lindo que es. Preparada. ¡Lista! A ver cómo le va a Regina. ¡Tira la rueda! ¡Eso, Regina! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! El matrimonio viene de la mano. ¡Qué bien! Este tipo es más cariñoso. ¡Qué bien! ¿Cómo es tu nombre? Rubén. ¿Rubén qué? Rubén Diepol. Rubén Diepol. Bueno, moto, Rubén. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Son un buen matrimonio? Sí. ¿Están hace cuántos juntos? Desde el 83. Desde la democracia. Exacto. Desde la democracia. El amor nació con la democracia. ¡Qué bueno! Llegó la libertad. Muy bien. Llegaron los derechos, lo que corresponde. Ahí estaba en el 83 y el amor floreció. Maestro, ¿cuántos años? Veinte. ¿Y son un buen matrimonio? Sí, el mejor. El mejor. Preparados. Bien ahí. ¿Listos entonces? ¿Cuántos por la moto? Seis. Seis. Es linda familia. Linda familia. ¿Se pueden amuchar? Ah, no. Es perfecta. ¡Same, por favor, a Logan! ¡Tiene que tirar seis y en la moto! ¡Ven la moto! ¡Dale, Logan! ¡Seis! 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 ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Y con Logan! ¡Y con Logan! ¡Son seis, seis, seis! ¡Seis! ¡Seis, seis, seis! ¡Seis! ¡Logan! ¡Sí, Logan! ¡Sí, Logan! ¡Logan, Logan, Logan! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Vení, Logan! ¡Vení, vení! ¡Seis! 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 ¡Me encanta! ¡Seis! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Logan! ¡Logan! ¡Ay, Logan! ¡Vení, Logan! Bueno, tampoco le hagamos así. ¡Pobre Logan! ¡Vení, Logan! ¡Vení, Logan! ¡Vení, Logan! ¡Vení, Logan! ¡Vení, Logan! ¡Se hace cargo, Logan! ¡No, bueno, papá! ¡Está bien, Logan! ¡Vení, 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 Logan! Logan. ¿Cuánto faltan? ¿Siete minutos para las diez de la noche? Sí. Logan que pasaba y no podía, Logan. No podía. Ahora llega... ¿Tu nombre? Naila. Naila. ¿Tu nombre? Abril. ¿Y ustedes son? Primas. Primas. Preparada, Naila, que tiene botas altas, Naila. ¿Vas a ir a bailar? No, no. Hoy no. Pero en general lo vas a bailar. ¿Estás de novia? Estoy de novia, sí. Preparada entonces, Naila. ¿Lista? Tira la rueda. A ver cómo le va. ¿Estás de novia, Naila? Sí. ¿Le gustan las botas altas a tu novio? Sí, sí, creo que sí. ¿Cree que sí? Sí, creo que sí. Mi mujer hace lo mismo. ¿Cree que sí? Vos por ahí estás pensando, no puedo usar esas botas hasta la rodilla, viejo. Preparadas. ¿Listas entonces para decirme cuántos? Yo, 24. ¿24? Ah, 24 años. Siempre sé de verdad mi edad, ¿no? ¿Viste cuántos? ¿Cuántos pinos? Ah, ¿por los pinos? Ah, eh, 5, ¿te parece? 5, 5, sí, 5. ¿Y vos cuántos años tenés? 8. 8. ¿Preparadas entonces? Las primas. ¿Lista las primas? ¿Cómo era que se llamaban las primas, locutor? ¿El grupo de las primas? Sí. No. ¿Eran 5? ¿Y cómo se llamaban? ¿El nombre de cada una? Sí. Ah, ni idea. Googlealo, boludo. Ah, bueno, está bien. ¡Llamen, por favor, a Barú! ¡Llamen a Barú! ¡Ahí estás! ¡Dale! ¡Barú! ¡Ahí estás! ¡Llamen a Barú! ¡Dale, Barú! ¡Vení Barú! ¡Dale, por favor, Barú! ¡Tiene que tirar! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡Vengan las primas a buscar a Barú! ¡Vamos! ¡Dale, Barú! ¡Dale, Barú! ¡Dale, Barú! ¡Vení Barú! ¡Dale, Barú! ¡Mueve la colita! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡Saca la pata, Antonio! ¡A ver, dale! ¡Dale, que mamá está en la cocina! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡No, Barú! ¡No, no quiere Barú! ¿Qué quiere? ¡No, no quiere Barú! ¡No, el lomo de Barú, ¿no? ¡No, no! ¡Tiene una musculatura, Barú! ¡A ver, ahí va Barú, eh! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡Vení Barú! ¡No, Barú, no quiere Barú! ¡No, no, no, no! ¡Como que deja las patas atrás! ¡Barú! ¡Y ahí van las primas! ¡Las primas que vinieron! ¡Llega Duncán! ¿Duncán se llama? ¡Duncán! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¡Buenas! ¡Maestro! ¿Cómo va? ¡De acá, de acá! ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre, maestro? ¡Cristian! 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 ¿A qué? ¡Cristian Salum! ¡Cristian Salum! ¡Preparado! ¿A qué te dedicas? ¡Cantante! ¿Cantante? ¡Sí! ¿Qué cantás? ¡Melódico, más que nada, es lo mío! ¿Covers? ¡Sí, claro! ¿Temas de quién? ¡Haf, Cae! ¿Tenés una onda, Haf? ¡Claro! ¿Qué cantás esa? ¡Despacios y en silencio! ¡Por ejemplo! ¡El reloj castiga! ¿Cómo es? ¡El reloj castiga el tiempo! ¡Siento el frío de tus labios! ¡Al mentir diciendo adiós! ¡El teléfono! ¿Cómo era? ¡Tu nombre lo trajo el viento! ¡Salvaje amor, placer inmenso! Solo dame una vez más Como en aquella canción Y si me apagó la luz No la sé, ¿no? Te digo que te amo Y clavo entre tus manos La magia y la pasión Encienda ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin jamón No, mentira Esa la sé Esa la sé Preparados ¿Listos? Tira la rueda A ver cómo les va Es difícil la capela cantar bien Sí, claro Multona El tipo Excelente Me encanta cuando vas a un bar ¿Cómo es tu nombre? Christian Salum ¿Y en bares lo haces? Bares, eventos Sí, claro Preparados entonces Porque ahora me van a tener que decir ¿Cuántos? Sí ¿Cuántos para la moto? Ahí está Duncan Dos ¿Dos? ¿Dos? Dos Dos Preparados ¿Listos? ¿Dos tiene que tirar? ¿Se lleva la moto? Vamos, Dunki ¿Qué son todos? ¿Hijos? ¿Hijos tuyos? Estos dos míos Y estos dos amigos Compañeros del cole Tommy y Branco ¿Qué cole van? A la 10 Ramón Cárcano se llama A la 10 Preparados ¿Listos? ¿Llamen a Duncari? A ver ¿Duncari? Ahí está A ver Tiene que tirar dos Mirá lo que se Mirá lo lindo que es Dos, dos ¿Tiró dos? ¡Ay! Pensé que eran dos Por cómo venía Pasaba por el costado Mirá de arriba Y fíjate Mirá Pensé que lo hacía Sí, sí Pensé que lo hacía Mirá A ver ¡Ay! Bien, se metía Mirá 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 ¡Ay! Eran dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ahora llega Sorum Sorum Venga por favor Sorum Ahí está ¿Te va a gustar que te hagan fiesta de 15 a vos? Sí, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 11 tiene ella Me dice Muy bien Escuchame Abigail te llamás Sí Fiesta de 15 ¿Querés fiesta? Sí Tenés a full pinta de que querés fiesta ¿Cómo adiviné Que querés fiesta? ¿El salón? Sí, no sé ¿Eh? No sé todavía ¿Cómo se llama el perro? Sorum ¿Sorum por qué? Porque Vimos a Las Mil y Una Noches Y Dijeron Sorum ¿Sorum? Dijeron Las Mil y Una Noches ¿Quién era Sorum De Las Mil y Una Noches? ¿Cómo? Ergun Habló con Marcelo Le enseñaba unas palabras en turco ¿Con Marcelo Tinelli? Sí ¿Y? Y Sorum significaba problema en turco ¿Y le pusieron Sorum? Y le pusieron Sorum Está bien Preparado entonces el problema A ver cómo lo ayudan Tira la rueda Tira la rueda, Abigail Eso, dale, perfecto Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Pasa, tiró para arriba Sí Creo que es la primera vez como que tira para arriba Sí, ¿no? Nadie No, es verdad ¿Sabés qué? El rojo Bueno ¿Sabés que le va a ir bien por el home theater? Ojalá Llamen, por favor, a Sorum Llamen a problema A ver ¿Cómo le va? Dale El rojo tiene que tirar No puede tirar el azul Sorum 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 Problema le pusieron Pobre Sorum Dale Sorum 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 Dale Sorum Dale Sorum Qué lindo es Sorum Es franco Sorum ¿Y lo que es? Pero es franco Sorum 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 Vení Sorum Hay que recargar la pileta Sorum Está tomando todo el agua Vengan a buscar a Sorum Vengan a buscar a Sorum Andale, dicen al papá Lo mandó como loco O sea, ahí va Ahí viene ella Andale Sorum Vení Sorum Sí Sorum Sorum Ay Sorum Es muy tranquilo Sorum Problemas tendrán ustedes Sorum Vamos Sorum Andale Andale Mirá Sorum Sorum Sí, ahí voy Sorum Sorum Vamos Sorum 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 Dale Sorum Pero que se comió unas leyes Sorum Dale Sorum Sorum Dale Sorum No, no, dice no me cierre No quiere Sorum No quiere Sorum Ahora A ver Tiene video de perfil Sí, video de perfil A ver el video de perfil De, ¿cómo se llama? Sofi A ver quién Uh, cabra Cabra mascota ¿Le está enseñando? Uy, porque la otra vez no pasó No, no quiso Claro, porque hay que entrenar Porque Ah, mirá, mirá, mirá ¿Sabés que está Semanda? Bien, bien ¿Sabés que está? Opa Semanda está entrenada ¿Tirá la rueda? A ver ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A Sofi Dale, tira la rueda Eso, eso Tira la rueda Augusto Bien Tenemos una granja educativa Don Mario Y la verdad la cabra Se mete al agua todo el día ¿Qué tiene? Una granja educativa Ah, bueno Con razón estaban practicando Escuchame ¿Dónde queda la granja educativa? En Ministro Rivadavia Zona Sur De Buenos Aires Oíme ¿Y pasa la cabra? Sí Me la juego ¿Por qué no? Me la juego, dice Claro, porque es otro territorio Digamos ¿Tres tiene que tirar? Esta hace me... Sí, es la misma, claro Sí, no soy muy capero Pero no, pues le pregunto Porque Porque esta no habla Como la otra ¿Cómo? Esta está... Esta no habla Tranquila, tranquila ¿Esta muerde y no? No, no Pasa que la otra A ver, vení por acá Está criada mamadera A ver mamadera Vení mamá Vení ¿Cómo se llama? Sofía Sofía Mirá lo que es Pasa Tiene que tirar tres Se lleva la Smart TV ¿Y con la mamadera ¿Qué hacés? Y bueno, ese es el secreto Va a venir con la mamadera No, va a ganar la cabra Claro, porque la otra Era oveja, creo Una vez vino Ah, claro Un cuerderito ¿Y es así? ¿Es doméstico esto? Sí, sí, sí ¿Sí? Se acostumbran como los perros A mí siempre me parece tan raro ¿Sí? Como los perros, ¿sí? Sí, tal cual Sí, son muy inteligentes ¿O no da bola como el gato? El gato no da tanta bola ¿Da bola? Sí, da bola, la verdad Sí, vos la llamás Para cuando le das alimento A la mamadera Ella ya sabe que tiene que venir Bueno, ahí damos bola todo Ahí te digo Cuando te... ¿Dónde está la mamadera? ¿Dónde está el alimento? Y ahí vamos todos Bueno Vamos a ver Llamen a la cabra A ver Sofí 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 Mirá, mirá cómo mira Sofí Sofí Sofí, Sofí 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 A ver Sofí A ver Mirá cómo los miró Cuando le llamaron Sofí Tomá, Sofí Giró Sofí 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 Tomá, ahora Sofí 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 A ver Sofí Es impresionante Sofí Lo hizo en el reconocimiento Me dice Si pasó A ver, sacale Sacale la música Bueno, como bajale un poquito Sofí En realidad Porque pienso que para la cabra Es diferente Pero Sofí No quiere, ¿no? Vení Sofí, dale No quiere Vení Sofí Vení Sofí Sofí Vení Sofí Vení Sofí 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 Vení bebé, dale Sofí Sofí Dale Sofí Tiene pezuña Vení Sofí Vení Sofí Uh, se va a coche Sofí 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 Tiene Smart TV Qué grande Esa granja educativa tengo que ir yo Mirá la cabra Mirá la cabra A ver Mirá Qué linda la cabra Pasaba No lo puedo creer Mirá, mirá Qué saltita la cabra Qué linda La lopada la cabra Mirá Mirá, mirá, mirá Qué linda Venía Che, qué linda Ahora la pasó bárbaro Sí Se estaba tranquila ¿Viste? Muy bien Ahí estaba la cabra pasando Tres o más No, no Mirá los ojos de la cabra Parece de Pixar, ¿eh? Muy linda Está bien, bravo Y borraste ahí también ¡Qué linda! ¡Loco! ¡Bravo! Ahora llega... ¿Cómo se llama? Arturo 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 ¿Vinieron la semana pasada? Sí ¿En serio? ¿Cuántas horas? Seis, siete Seis, siete horas La semana pasada Claro, la segunda jugá seguro Porque estaban en la cola ¿Usted vino la semana pasada? Sí Nada, no me mire con esas caras Yo me puse garra No, yo me contenta por verlo Ah, contenta Ah, perfecto Ahí está No, pensé que me iba a decir como... No No, la segunda viene seguro Lo que pasa es que muchos se fueron antes Porque como que no... ¿Cómo es tu nombre? Nidia Nidia ¿El perro es tuyo? No, es de mi nieta Ah, tu nieta es ella Sí Ah, Nidia Pero vos estás muy bien, Nidia Sí Claro, porque sos abuela Sí Y bisabuela Y bisabuela Tengo nueve bisnietas ¿En serio? Sos tranquila, Nidia, ¿no? Sí Sí ¿A qué te dedicás? A más de casa Bueno, sí, trabajé en la panadería Y bueno, ahora es de un hijo ¿Viste John Travolta que comió media luna en Castelar? ¿Hoy decían? Sí ¿Viste? ¿Se fue a comer las media luna? Esas son media... Pero no digamos Pero yo esas prefiero... Son las de... ¿Esa te gusta esa media luna? Sí Son ricas Sí Mirá, como John Travolta también le gusta Ah, bueno Ok, tira la rueda a la nieta A ver cómo le va A ver cómo le va a la nieta Eso, tira la rueda Ahí está Mientras espera Arturo El señor Artura El perro de la nieta Se me fueron los géneros Masculino y femenino Se me confundió Voto Voto, Nidia Por favor, Nidia Por favor, que sea la moto ¿Cuántos tiene que tirar? Tres ¿Tres dice? ¿Cuánto dice la nieta? Tres Ella dice tres, cuatro Tres Tres Bueno Ok ¿Cómo? Es muy chiquito Es muy chiquito, ¿no? Bueno Está bien tres, ¿eh? Me gusta tres Bien Sí, me gusta tres Sí A ver Ahí está Preparados entonces Preparados para llamar a Arturo Tienen que tirar tres Y es la moto Llamen a Arturo Arturo Arturo, Arturo Arturo, Arturo Vení papá Arturo 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 Chiquito pero revoltoso Arturo, ¿eh? No podía ser Arturo Gracias, Nidia El aplauso grande para ella Bravo Ahí está Y para también ¿Cómo es tu nombre? Celeste 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 El aplauso Un saludo a mi esposo ¿Cómo se llama el esposo? Walter Ah, Walter Pensé que me iba a decir blanco Digo, ¿Celeste y blanco los dos? No, Walter Walter, ¿a qué se dedica? No se puede decir No se puede decir ¿Y por qué no se puede decir? No sé, él me dijo que no se puede Ah, ok Nos casamos el 15 ¿Cómo? Nos casamos el 15 ¿Y eso se podía decir? Sí Me parece que se va a calentar más con eso Me parece que se va a calentar más con... Bueno, el aplauso grande Muy bien Mirá, mira Arturo No se puede decir, dice Bueno, yo no lo digo Igual es una pava No una pavada Digo, es una profesión Este... Profesión Ah, bueno O sea, de las profesiones que tenemos Claro Viste que ahora no se puede decir tantas cosas Y se dicen todo el tiempo Sí Y Walter que tiene Como para decirlo lo dice Bueno Es el mundo del revés Y ahora Ahí estaba Ahí estaba Arturo Mirá Arturo Cómo se le levanta los glúteos Cuando... Arturo Y eran tres Ay, Arturo Tira más Ahora llega ella ¿Están de novios? Sí También sos parecido a Nacho Viales Che, hay muchos Nachos Viales ¿No? Mirá ¿No? ¿Tenés esa onda o no? ¿Puede ser un poco? Puede ser un poco Sí, puede ser Estoy viendo todos Nachos Viales por todos lados Como que se arma una cara, una onda Y todos van siendo esa onda Mirá ¿Viste? A ver cuando se repite la del locutor por todos lados No, es una cara que es única O sea, no se ría Es verdad No es verdad Bueno, porque tiene estilo Las otras son más comunes No, no la suya La de Nacho No, la tuya tampoco Nacho No, no, no La del otro En aparecido Preparada ¿Lista? ¿Tira la rueda? A ver cómo le va A ver ¿De novio a los dos? Sí ¿Hace cuánto? Hace dos años Dos años ¿Quién encaró a quién? Joel Motto Motto ¿Ella a vos te encaró o no? Mentira ¿Encaraste vos? ¿Fue en un boliche? No En Pinamar En Pinamar Ah, Playa Grande Así Eh Arena Los dos en Pinamar Y vos A la noche A la noche Ah, nada que ver Bueno, está bien Ah, me hice unos rulos Realmente Cualquiera me mande Eh, eh ¿Cuántos tiene que tirar? Eh, todos va a tirar ¿Todos? Bueno Sí Ah, bueno ¿Cómo se llama la perra entonces? Lola Lama Lola ¿María Lola o Lola? María Lola sí Porque no nos dejaron ponerle Lola Porque había muchas Lolas Entonces lo tuvimos poner María Lola ¿Pero dónde fueron? ¿CGP? ¿Cómo no le dejaron? En el, como el DNI del perro ¿Eh? ¿No te dejaron? No Entonces le tuvimos que poner María Lola Bueno Ah, qué loco Hay cada trámite viejo Sí No sé Todos tira y se lleva la moto Sí Llamen a María Lola Lola, Lola, Lola El DNI de María Lola Loli, Loli Ahí va, mira María Lola Todos, eh, todos Todos, María Lola Todos, no hay Lola, eh, María Lola, ahí va Vení A ver si lo hace María Lola Vení, vení, vení María Lola, todos Son todos Y se pinta de tirar todos, eh Lola Está bien, está bien, está bien Porque está media dudamel Vení, dale Y eso ¿Sabés que se lleva la moto? Vení, gorda, vení Porque mueve el cuerpo para todos lados Sí, sí, puede ser, eh Fijate cómo se menea A ver Vení, vení, vení Dale, dale, dale Dale, dale Parece que tira todos en el reconocimiento A ver, vamos, dale, vamos Dale, vení Se mueven Ahí se cree que son duros los pinos Ah, puede ser Dale, ahora cuando mueva uno un poquito Sí, está Mirá, mirá, mirá Ahí está Sí, sí, tira todo Todo, todo, todo ¿Quedó bien? ¿Quedó bien para tirar todos? Sí Vamos, vamos Ah, no, no, no Se lleva la moto, eh ¿Sabés que se lleva la moto? Vamos, vamos Se lleva la moto Mirá, mirá, mirá Cómo ladra Se vienen todos Llegó Facundo Echegure El iluminador Van cerrando para mirar Fijate Dale, dale, dale Tira todos, eh Tira todos Dale, dale, dale Ahí va Muy bien, Bubu Venía como para tirar todo Y se viste que Cabeceó uno Sí, sí Mirá la repe A ver Fijate, mirá A ver qué sigue Pensé que tiraba todo Parecía que sí, eh Pareja espléndida Sí, muy bien Los novios Muy bien Y venía María Lola Sí Ah, pensé que tiraba todo Y fíjate Sí, parecía que sí El hocicazo que le metió a uno A ver Y ahí se abrió camino Porque parecía que dudaba Pero Qué loco Me jugaba todo Que se llevaba la moto Mirá A ver Mirá el cabezazo le da Ve como que mira Tenía dudas Tenía dudas De si va a pasar por el medio Tiene que pasar por el medio Entre esos dos Y tira Pero Fijate Qué bárbaro Preparados entonces los amigos Los hermanos Los primos Los primos Los primos Sí, primos Preparado El tipo Preparado Juaní Tira la rueda A ver cómo le va Ahí está Y el hombre allá que los mira Con un cariño Este tipo es cariñoso Bien, bien ¿Cómo te llamás? Mariano Mariano No, no, no La cara de Tipo cariñoso Sensible ¿Es así? Es verdad Es verdad ¿Están en pareja? Hermanos Ah, hermanos Mi señora arrugó Y nos está hinchando de su casa Mi señora arrugó Este tipo sabés que Este es un buen partido Es sensible Es buen tipo Es buen tío Es buen tío Excelente Es buen tío ¿A qué te dedicas? Contador público Y docente por... A distancia ¿Cómo es? Impartimos clases De impuestos Sueldos Contabilidad A las provincias A través de la computadora Interactuando con Las personas Que no pueden viajar Hasta Buenos Aires Bien Estoy orgulloso de vos Muy bien Te lo digo O sea, el tipo ¿Vos a qué te dedicas? Yo kinesióloga Kinesióloga No, es toda la familia Así Buenaza Son tres Tres tiene que tirar Pancho Se lleva el Smart TV Ahí están los primos Llamen a Pancho Llamen a Pancho Los hermanos Eso es así Eso es así Fijate Pancho 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 Vení Vengan Vengan todos A buscar a Pancho Vengan a buscar a Pancho Dale Vienen los primos A ver si Pancho pasa Dale Pancho Dale Pancho 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 Ahí está Panchito Panchito Ahí está Pancho Eso Pancho Mirá como lo lleva El contador lo lleva full Dale, dale Llamalo a Pancho Mirá, mirá, mirá Dale, dale, dale Eso es un contador Pancho, Pancho 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 Seguimos variando Pancho Mirá como va Por qué Dale Pancho Vamos Esperá Pancho 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 Esperá, esperá Corrense todos Corrense Corrense de la baranda Corrense 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 Vamos Hacemos la corrida Vamos y venimos Y si Pancho viene Voy con el contador Nosotros vamos Ahí va, ahí vamos Bien, bien, bien A ver Y No, no, con gasuro Agradecido por la oportunidad que nos dieron Hasta me vas a hacer llorar, flaco El aplauso grande Ahí está, ahí está Muchas gracias Un saludo para el colegio vuelto ¿Cuál? ¿Y vos? Tercero, ¿y vos? Perfecto, ahí está El aplauso grande Qué lindo ¿Qué pasó? Son todos dos Mirá que bien, ahí están Yo tenía uno Ah, sí? Sí, hembra, pola Se llamaba, porque yo vivía en pola Y von Ruch La perra era hembra, ¿qué le voy a poner? ¿Von Ruch? No, claro, muy bien, pola Le pusimos pola Escuchame ¿Y son dóciles? Son muy dóciles Los dogos argentinos La verdad que es un lujo Estos perros Es mucho la crianza, ¿no? Y el cuidado No, la verdad que El dogo argentino Es un perro que se adapta A casi todo el ambiente Sí Y bueno A mí me da un poquito de cosa De hecho, claro Mi hermana lo Mi hermana lo vio Sí Y dijo, ay, qué lindo Parece un conejito Y lo trajo Pero era un dogo argentino Después averiguamos Claro Yo digo, devolvemos Pero porque me dio cosa Y digo, no lo vamos Y al final no Llorábamos todo Mi viejo lo fue a llevar Y al final lo tuvimos Ah Apola Ajá Y buenaza, buenaza La verdad tengo que decir Que buenaza Pero bueno Qué sé yo Hay historias Pero claro Nosotros le dábamos el cuidado Cosos Pero bueno Son perros que son potentes De morir De hecho Viste que no son los perros Que más muerden Lo que pasa es Cuando muerden Dios mío Por ahí hay perros chiquitos Claro Depende de la educación Que uno le dé O los chicos La educación La educación, sí Y hay que tener también cuidado No, la verdad que es un lujo El dogo argentino Hay que tenerlo Ah, vos sos un fanático Sí, soy fanático Ah, ok Inclusive trajimos uno de Francia Que es Laco ¿Ese es de Francia? Es de Francia Lo trajimos Me lo regaló un amigo de allá Uy, qué trasmano, ¿no? Para que te regalen un perro De Francia Es un amigo Y por eso me lo dio, ¿no? Bueno ¿Cómo es tu nombre? Mauro Mauro, ¿en qué grado estás? Tercero Ok ¿Tirá la rueda? ¿Vos? Alexis ¿En qué grado? En primero, secundaria Vos ya estás grande, ¿eh? Sí ¿Cuánto? Sexto Ah, ¿sexto qué? Año O sea, como sexto grado, ¿eh? No, año ¿Cuántos años tenés? 17 Ah, por eso, claro Está terminado No, porque a veces hay cada lungo ¿Viste? En la primaria Sí, yo tenía uno así como él Este Que siempre me hacía el chiste Se me acercaba y me hacía así En la Oh, no Yo estaba abajo Claro ¿Tirá la rueda? A ver ¿Cómo le...? Ahí tira él Mirá con la patita Guarda los fierritos Guarda, alejalo Ahí está A ver, tiró Ah, no, es un Lozama A mí me... O sea, yo tuve y todo Pero a veces decís Bueno, es muy potente Me voy a quedar a un costado ¿Par o impar? ¿Par o impar, entonces? ¿Con qué vamos? Impar ¿Impar? ¿Cómo dice el tipo? Perdón Impar Sí, sí ¿Cómo se llama el perro? Chana Es una hembra Chana Chana, llamen a Chana Oh, Chana. No podemos ni festejar acá, ¿no? ¡Mirá, vos! ¡Mirá, vos! ¡Mirá, vos! ¡Vamos! ¿Ahí tenés todo agarrado? Sí. ¿Sí? Ya está, ya está. ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindos los dos! ¡Mirá! ¡Mirá Chana! ¡Mirá Chana! ¡Miremos! Como mi vecina, Chana. Yo vivía en Bufano y Camarones. Sí. Y enfrente estaba Chana. ¡Ah, mirá! Chana, Julián, Carolina. ¡Ah, mirá! Amigos, vecinos, ¿viste? Claro, claro. Los hijos de Lito y Mirta, locutoros. ¡Ah, mirá! ¡Y se armaba! ¡Mirá Chana! ¡Ven ahí! ¡Mirá Chana! Después nació Mariana también, pero ya no era tan vecina porque después todos nos mudamos. ¡Ah! ¡Ah, ellos no! ¡Ahí estaba! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Chana tenía que dejar impar! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo Chana! ¡Y cómo cae! ¡Mirá! ¡No sabía qué pasaba! ¡Excelente! ¡Mirá! ¡Festejás y no sabés! ¿Viste? Es el momento. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Ahí se aviva! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Eso! ¡Mirá ahí! ¡Eso! ¡Qué bien Chana! ¡Qué bien Chana! ¡Muy bien! Ahora llega... Bueno, se llama... ¿Cómo se llama? ¿Usted es más salado o es más dulce? ¿Qué le gusta más? Más lo salado. Bueno, pero guarda una hipertensión. No, no, no. Claro, claro. ¡Dulce se llama! ¡Dulce, mirá! ¡Dulce! Preparado entonces el tipo. ¿Cómo es tu nombre? Matías. No hay nada mejor que Bremer y camisa. ¡Bien ahí! Siempre queda bien Bremer y camisa. Sí, siempre. Esto se llama Bremer, ¿sabías? Sí. Como Luis, pero no periodista, pero... ¿A qué graduás? Cuarto. Tira la rueda. A ver. ¡Eso! Bien. Tira la rueda. Ahí está. Excelente Matías. Matías, ¿qué sos? De boca. Matías de boca. Bueno. Matías de boca. Matías, ¿qué? Matías de boca. Ay, eso. Ah, heladera. El gran premio individual. Sí. La heladera será para Matías de boca. Vamos a ver. Preparado Matías de boca. ¿Vos cómo te llamás? Cintia. ¿Cintia de boca? No. Rodríguez. Rodríguez. ¿Vos cómo te llamás? Adriana. ¿Y vos? Karim. Karim. ¿Vos de qué cuadro? De boca. Ah, son todos de boca. Todos de boca. Llamen a Dulce. Llamen a Dulce. ¡Dale boca! ¡Dale boca! Ahí se viene de boca. Sí, A, U, A, 9, no. Guarda, guarda, retrocedió. A ver, a ver, a ver. Es bueno, tira todo. A ver, a ver. ¡Oh, oh! No te la puedo creer. Vos sabés que esto es por uno, ¿no? Vos sabés que no lo hizo por uno porque el rojo está caído. Por el día del animal. Ah, claro. Lo ves al rojo. ¡Dios mío! Lo ves al rojo. Mirá, por favor, a Dulce. ¡Che! ¡Es verdad! Mirá la repe. Es el día del animal hoy. Ah, claro. Es el día del animal. Hoy, a las 6 de la mañana en la 100, empezamos saludando a todos los animales. Muy bien. ¡Ahí estaba! Y ahora Dulce. Dulce, dulce. Todo dulce. Había un programa así, ¿no? Sí. ¿Preparado padre-hijo? Padre-hijo. Sí, son muy padre-hijo. El clon, ¿no? Sí, a full. ¿A qué te dedicas? Y paso música en fiestas electrónicas y además administro edificios. Pasás música en fiestas electrónicas y administras edificios. Exactamente. Mucho lío en los consorcios. Hoy por hoy las dos cosas parece que hay mucho lío. No, no, no. Bueno, en la fiesta electrónica no, eso no es mucho lío. Eso es bastante más terrible. Los edificios sí. Si nos referimos a Costa Salguero, ¿no? A lo que sucedió. Los edificios mucho lío, ¿no? Y son mucha gente. Muchos temperamentos distintos. ¿Preparado entonces el tipo? ¿Preparado Rafael? ¿Listo? ¿Tira la rueda? A ver cómo le va. A ver. Eso, eso. Tira la rueda. ¿Las reuniones de consorcio locutor vive en edificio? Sí, vivo en edificio. Nueve. Ah, no. Moto. Moto. ¿Va a las reuniones de consorcio locutor? No, no voy. Y después se queja. No va, no participa. Y después se queja. Hay que ir a las reuniones. 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 Yo tampoco voy. Pero hay que ir a las reuniones. O no, no sé. ¿Cuántos por la moto? El caballero. A ver. Siete. ¿Cómo? Siete. Llamá, por favor, a Gaspar y a ver cómo le va. Vamos, Gaspar. Ahí está, Rafael. Uy, mirá lo que es Gaspar. ¡Ven, Gaspar! Ay, qué lindo, Gaspar. Qué lindo, Gaspar. Venga, Gaspar. Vamos, Gaspar. Dale. Vení, Gaspar. Vamos, venga, venga, venga. Vení, vení, vení. No, hacete una película. Vení, Gaspar. Mirá lo que es. No te digas que no es el próximo éxito de Taquillo. Vamos, vamos, paseo. Mirá, una película de Adrián Suárez y Gaspar. Claro. Mirá. Gaspar. Mirá lo que es Gaspar. No te digas que no es magnético. Che, Gaspar. Es divino, mirá. Mirá lo que es. Vení, Gaspar. Porque sube una oreja a Gaspar lo mata. Mirá lo que es que tiene, es divino, pero... Es divino, pero... Vení a buscar a Gaspar. Vengan a buscar a Gaspar. A ver cómo le va. Mirá Gaspar. Claro, deja, mirá. Es lindo Gaspar. Vamos, por otro. Es un hermoso Gaspar. Venga, mirá. Vamos, Gaspar. Vamos, Gaspar. Vamos, vamos. Gaspar. De la bola, eh. Vamos. No, está re cómodo. Sí. Se instaló. Vamos, Gaspar, dale. Gaspar. Sí. Vamos, vamos. Gaspar. Este no sale de camarines si haces una película. Vamos. Sí que no. Mi madre. Vamos, dale. Ay, no quiero. Vamos. Vamos, vení, Gaspar. Vamos. No, no quiere, Gaspar. No quiere. Es que ya te das cuenta. Tienes personalidad Gaspar. El aplauso para Gaspar. No quiso. Ahí está, no quiso. Ahí, ¿y dónde? ¿Y Gaspar? Claro, porque hay que llevarse a Gaspar. Ah, claro. Ahora, ¿sabés quién viene? ¿Quién viene? Viene Frank. Muy bien. ¿Y sabés cómo se llama el doy de Frank? ¿Cómo se llama? Steve. Ah, muy bien. Steve. Muy bien. ¿Dónde está Steve? ¿Dónde está? Ah, buena. Te mandaron Steve. Steve, ¿eh? ¿Vos cómo te llamás? Yo, Agustín. Agustín, re común. ¿Vos? Conrado. ¿Cómo? Conrado. ¿De nombre? Conrado. Conrado, claro. Alex. ¿Y me ha sido Gabriel? ¿Cómo? Ochoa. ¿Cómo? Ochoa, Conrado Ochoa. Conrado Ochoa. ¿Y vos Steve? Sí. Ah, se repartían nombres. ¿Quién puso esos? ¿Y vos cómo te llamás? Santiago. Ah, Santiago, re común. ¿Vos cómo te llamás? Marcelo. No, plano. No, ¿qué hago? Guido, porque el mío, el Santiago, Marcelo. Mariana, la tía preferida. Mariana, la tía preferida con el apodo. ¿Qué kilómetros decimos, Ari? ¿Cuánto? ¿Quién kilómetros? ¿De dónde? Mercedes, provincia de Buenos Aires. De Mercedes. Se vio en el lejos. Se vio en el lejos. Qué lindo Mercedes. ¿Cómo? No, no, a Cristina. Dice que es igual a Cristina. A Cristina. ¿A qué Cristina? A la presidenta. A la presidenta. A la presidenta, a Cristina Kirchner. Bueno, presidenta, no, es más presidenta, pero, viste que es la costumbre, ¿no? Los que fueron presidentes, siempre se le dice presidente. ¿Averso parecía a Cristina Kirchner? Puede ser un aire, puede ser el... Un look. Puede ser, puede ser un look. Mercedes, Mercedes tiene de famosos. ¿Quiénes tiene famosos Mercedes? Yo vivo en Buenos Aires, así que mucho no sé. Mercedes, famosos de Mercedes. Viglia. 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 Carolina Fall. Había un jugador silvestre, que ahora no es muy famoso. Silvestre era un jugador, pero no es muy famoso. Silvestre. Carolina Fall, Silvestre. Viglia y el abuelo de Marcela Closterboer, también Viglia Marcella. No, te cuesta una... Tengo una historia antes de tener el perro. No es el famoso, lo famoso es Marcela Closterboer. No, yo antes de tener el perro quería... Le insistía a mis papás si no querían. Y dijimos con él de ir a un refugio y traerme uno. Y justo la semana que pensamos hacer eso, mis viejos me dicen que íbamos a comprar el perro. Y no tuvimos que hacer todo el quilombo para traer a otro perro. Se lo íbamos a traer, no sé. Se lo íbamos a traer, tipo... Ay, sabés que me re perdí, ¿eh? ¿Cómo es el locutor? Yo quería traer un perro, mi viejo no quería. Entonces con él organizamos un secreto, traer un perro. Y mis viejos accedieron a tener un perro. Ah, ¿no pisó en la casa? No, no lo traímos. Ah, ok. Zapamos. Ah, está bien. Preparado, listo, tira la rueda. Sí. Está Marcela Tauro. Ah, muy bien. Marcela Tauro con su perro. Ah, mira. Mi compañera, periodista de la mañana del programa de radio, iba a venir. La semana pasada estaba en la cola y se enfermó. El hijo, no sé, tenía como un poco de fiebre o algo así. Y hoy está Marcela Tauro con el hijo. Y el perro o perra tiene, bueno, no sé, tendría que saber yo, pero... Smart TV. Bien. Smart TV por nueve. Llamen, por favor, Marcelo, Santiago, Steve, Agustín. Conrado, llamen a Frank. Vamos, Franky, vamos. Eso. Dale vos también. Vení, Franky. Ahí está. Vamos, Franky. Ahí va. Sí, sí, sí. Llama, llama, llama. Llama. Dale, 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 dale. Vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, Franky, pues. Ahí va. Vamos, Franky. Franky. Vení, que venga la que parecía a Cristina Kirchner a buscar a Franky. Mariana. Mariana, por favor, ahí está. Viene Mariana. Vamos, Franky, vení. Dale, viene Mariana. Vení, Franky. Ahí está. Ahí está. Como el Luz, Pelolasio. Claro. Dale, dale, dale. Ahí está. Mirá, mirá, mirá cómo le hace caso. Ahí va. Mirá cómo le hace caso. Vamos, Franky. Vamos, Franky. Vamos, Franky. Tiene el carácter de Mariana, eh. Es brava, Mariana. Mirá, 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 mirá. Taca, toca, toca. Lo llama, lo llama, lo llama. Eso. Excelente, Mariana. Ahí va Mariana. Mariana, eso, eso. Frank, Frank, nuevo, lo hizo. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo hizo. Qué bien. Sí, bravo. La preferida, Mariana. Excelente, muy bien. Bravo. Bien, Franky. ¿Cómo? Bueno, dejá de facturar como yo. El aplauso grande. Mirá. Fijate cómo lo hacía Frank. Mirá. A ver. Viva, viva. Iba, 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 iba. Ahí estaba. Ahí estaba. Andando, andando, Frank. Bien, eh. Andando, Frank. Muy bien. Ahí está, a paso firme. Mariana. Decisiva, eh. Sí. Y salió. Entonces, Frank, llega Marcela Tauro. Llega Marcela Tauro ahora. Bien. El perro Timoteo. Ah, bueno. Este no gana. Este no gana, sabrán, me diciendo. Pará, Marcela. Pero, 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 ¿cómo no? Y bueno, lo conozco al perro. No le gusta el agua. Qué loco, Marcela, pues nos vemos cinco y media de la mañana. Claro. Y ahora es tarde, nos estamos viendo. Bueno. Sí, la vio de intruso. Juan Cruz, Bautista. Juan Cruz. Y Renato. Y Renato. Y Renato, muy bien. Juan Cruz, ¿cómo es el peor amigo? No, porque es bravo. Esperá, el tuyo es este. Este es el mío. Este es el tuyo. ¿Y este? Bautista. Un enano. ¡Para! ¡Para! El carajo. Bueno, por favor, los dos. Vamos, vamos. El hijo. Es intenso, Renato. Es intenso. Es intenso. Bueno, la mamá también es con carajo. Me tiene cortita. ¿Vos viste cómo me tiene? Sí, escúchame. Bueno. Escúchame, Juan Cruz. ¿Todo bien? Sí. Sí. Quiero mandar un saludo a mis compañeros de cuarto B. Y ellos también son compañeros. Claro, son todos del colegio. ¿De qué colegio? Oigan, chicos. No puede ser más lindo Juan Cruz. Gracias. Qué ojos tenés, ¿no? Sí, eso. Los ojos de Juan Cruz. ¿Cuántos años, Juan Cruz? Nueve. ¿De qué cuadro sos? River. De River. Escúchame, ¿y la escuchás a tu mamá a la mañana cuando está en el programa conmigo? Sí, en la combi. ¿Eh? En la combi. En la combi. ¿Y la ves en intrusos? Sí. Sí, perfecto. Ah, en intrusos no. No, en intrusos no me ve. En el intruso no te ve porque... Porque está en el colegio. Porque está en el colegio. De chiquito me miraba, ahora no. Ah, ahora no te miraba. Y escúchame, ¿hoy mucho chimento, Hugo? Mucho... Mucha cosita, Hugo. ¿Qué cosita, Hugo? Esperate, qué rebote. Porque ya mañana no nos vemos, nos vemos recién en el lunes. No, y lo último, viste que apareció otra amante de Rosy. Yo creo que para el lunes tenemos 15. Porque son Ili... Bueno, Iliana era... Iliana Calabró era la mujer. Sí. Iliana, la primera amante. Ah, se la se dice por nombre. Sí, y Iliana. ¿Cómo se llama la otra? Liliana y Viviana. Viviana y otra... Y Liliana. Liliana, Liliana. Pero es un casting el Rosy. Para mí sí. Está bien. Bueno. Es lo que hay. Lo que pasa es que con Tauro cuando te cuenta las cosas... Además, vos sabés que es muy frontal, te dice todo. A la mañana, a la tarde, a cosas, todo te dice. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, habla de todo. Preparado, Juan Cruz. Porque Juan Cruz creo que habla el doble. Habla el doble, sí, sí. Sí, habla el doble. Vamos. ¿Qué dice? Te voy a matar. El otro quedó caliente. ¡Juan Cruz! No, 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 eh, nene, no. Acá, el que va a morir... No, bueno, 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 a ver, vamos. Es peor que las peleas de verdad. Te dije que no tenía que venir, Guido, te lo dije. Voy a salir en todos lados. No, sí, te vas a morir. Me dijo hoy temprano, me dice. No tengo que ir. Entre el perro que no le gusta el agua. ¡Juan Cruz! Y estos tres me van a perjudicar. ¿Qué dices? ¡Cállate! ¿Son bravos? ¿Sí? Son bravos. ¿Sabes lo que fue venir? Bueno, dale, cállense la boca aquí. ¡Cállate! Bueno, dale, vamos. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué dice? Yo me la callo si yo quiero. Bueno, no se caliente. Parece una... Acá te callas si yo quiero. Yo creo que es el momento que los tenemos que retirar. No, sí, pero espera. Es el... Es el... Bueno, bueno, basta. Juan Cruz... Yo me caigo porque no tengo ganas. No, no, no. Preparado. No, 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 Juan Cruz. Listo, Juan Cruz. Vamos. Juan Cruz tira la rueda. Y claro. Tienen una familiaridad con la tele. Y claro. A ver. Se pelean como en casa. Claro. Ahí está. Sí, sí. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Juan Cruz? Smart TV. Smart TV. A ver. Smart TV. Ah, es Home Theater. Bueno. Ah, pero el rojo hay que tirar, ¿no? Sí, hay que tirar el rojo. Es Home Theater. Igual no va a tirar. ¿Qué? No pasa. No pasa. Pero cuando lo vuelves a llamar, no es. No. Ay, yo lo llamo y viene. Sí, ¿cómo? Yo lo llamo y viene. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Bueno. Preparado, Juan Cruz. Son quilomeros. Sí. Preparado. Preparado, Juan Cruz. A ver, vamos, vamos. No. Vamos. ¡Vamos, Timoteo! Tranquilos, tranquilos. Preparado, listo. Llamen a Timoteo. ¡Timoteo! ¡Timoteo! A ver, Timoteo. ¡Timoteo! ¡Papi, papi! ¡Timoteo! ¡Papi! ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡Vení! ¡Timoteo! A ver, ahí está El hijo de Marcela Tauro Y los amigos No, te digo, Rial lo tiene que llevar Rial lo tiene que llevar al programa ¿A Timoteo? No, a Juan Cruz Ya lo llevó Yo no quiero que vaya Vamos, Timoteo Vamos, vamos ¿Qué dice? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira cómo va Vamos, Timoteo Vamos, venga, vamos Corran para allá Corran para allá Corran para allá Venga, mi chiquitito Vamos Ahí está Vení, vení Vení No, vení A ver Timoteo, Timoteo 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 Vení, Timoteo Vení, Timoteo Vení Timoteo Vení, Timoteo Vení, Timoteo Timoteo No, se va para el otro lado Timoteo, Timoteo No, no quiere No, pero no quiere Timoteo Pues tiene la cola para adentro Timoteo No quiere No, está asustado Está asustado No, no, no quiere ¿Está asustado? Sí, Marcela Vos lo conocés Para mí sí Sí, está asustado No, no quiere Esperá, abríla a Timoteo Así lo ve Yo también estoy asustado Yo también te digo, Vino Pero, ay, ay Yo, ay, no No, no quiso No quiso Timoteo Yo te digo una cosa Ahora, este Este es bravo Y también es un dulce Porque la otra vez Me mostraste el mensaje Ah, el mensaje No, es re dulce Es dulce y es bravo A la vez Vení, bueno ¿A quién habrá salido, no? ¿A quién saliste, mamá? ¿A quién saliste, mamá? ¿A papá o a mamá? A papá A papá Bueno, che, el aplauso grande Gracias, chicos Ahí está, mirá cómo hacen Ahí está el aplauso Gracias, Quinto Marcela, gracias a vos Porque nos conocimos este año Y Marcela no puede ser más Compañero, eh Vos sos una fenómena Un placer trabajar con vos A la mañana, además, les quiero decir Que, este, Marcela A la mañana está así Impecable Muy bien Lo más coqueta que hay Muy bien Muy bien Lo más coqueta Lo más coqueta del mundo Mirá, Timoteo Salía, pero no podía Mirá, Timoteo Ahí estaba Mirálo Gracias Y ahí estaba, eh Se metía Se mandaba Se animaba Y a ver Iba Timoteo El perro de Marcela Tauro Sí, claro Y de Juan Cruz Sí Y también vino Renato y Bautista Ahora, ¿qué hablas? Familiaridad con la tele Vos viste que ponían Como en el living de la casa Claro, claro Ahí estaba, Timoteo Y se volvía, eh Oh, mirá qué bonitos estos Mirá Eh Ustedes, ¿qué son? Del colegio de al lado Son re tranquilitos Sí ¿Sí? ¿Son así o no siempre? Sí, son buenos Son buenazos ¿Cómo te llamás vos? Mateo Mateo, ¿y vos? Tomás Tomás ¿Y son amigos? Sí Sí ¿Se llevan bien? ¿A qué les gusta jugar? Al fútbol ¿Te va bien en el colegio? ¿Sos buen compañero? No sos de pelearte Con mi hermano, sí ¿Cómo? ¿Qué dices? Con mi hermano, sí ¿Dónde está tu hermano? Uh, pero no te conviene con tu hermano No, con tu hermano me parece que no te conviene Tira la rueda A ver cómo le va A ver Uh, qué, claro Porque, ahí está Guarda el fierrito eso Sí Ahí está A ver, a ver, a ver A ver Bueno ¿Sabés qué le va a salir el rojo? Lo que recién no ocurrió Por el home theater Lo que no pudo El perro que, pero salió Porque Marcela me decía No, ni sale Me decía Se metió A la mañana Me va a hacer pasar un papelón No Salió Sí Este va a salir Va a tirar el rojo No tiene que tirar el azul Se van a Qué tranquilos son Llamen a Picha Llamen a Picha 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 Dale Picha 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 Ay, qué lástima Mirá Picha No podía Pasó exacto por arriba Mirá Mirá Picha Mirá Iba Picha Iba Picha Eso Mirá cómo entrecierra los ojos ¿No? Cuando va Sí, sí Fijate cómo hace foco Ahí estaba Picha Miraba Mirá Todo Qué linda Picha Sí, muy linda Qué linda Picha Lindo animal Viste cuando uno dice Ah, esta raza Son lindos Pero Mirá Picha Ay, justo lo salta Justo lo salta Ay, qué lástima ¿La podés creer? Ahora llega Roque Roque Bueno ¿Cómo les va? Hola Ah, otra que no falla Otra que no falla Porque estiliza Ah, claro ¿Qué? ¿Qué digo? El suéter El suéter a rombos A rombos A rombos Claro Igual que las medias a rombos Ah, claro Son muy buenas Preparado ¿De dónde sos? De a drogué De a drogué Bien ahí ¿Listo el tipo para hacerlo? Tira la rueda A ver cómo le va A ver eso ¿Cuántos son de este día viernes? Las 11.40 Pasa Paro y Par Pasa Moto Pasa Martí Pasa Ladera 22.40 Tres Eso es Tres ¿Sabés que lo hace? Llamen por favor A Roque 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 Lo hizo Roque Nadie festeja Esperamos que agarre Lo hizo Roque Sí 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 Lo hizo Bravo Bien ahí Bravo ¿Hecho más? Lo hizo A ver A ver Mira la red perrasta Mirá A ver ¡Qué lindo! Roque Un pavo ¡Oh Roque! Ahí estaba Roque Ahora llega Otto, Pú ¿Cómo es? Otto y Pú ¿Y quién es? ¿Ustedes dos? ¡Ah! Otto y Pú ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenés dos perros! Claro Padre e hijo ¿Y ustedes quiénes? ¿Cómo te llamás? Mariano ¿Y él? Leandro O sea, Maile Vinieron con otro No seas hijo de... Estamos después de las 10, ¿no? Ok, sí No, está bien Estamos después de las 10 Pero igual tampoco da Viste que pasan las 10 Y todo empieza a putear Que da miedo Tampoco da eso ¿Ustedes son amigos? Sí, amigos ¿En pareja? No sé Yo sí ¿Vos sí? En casa Me están mirando, saludos ¿En casa? Sí ¿A qué te dedicas? Profe de Educación Física Ah, profe de Educación Física ¿Por qué así? No, no Porque te veía un carácter ¿Cómo que te dedicas? Tenés contacto social Podés estar con gente Un poco Te relacionás ¿Viste que el profe de Educación Física? Te pega la cola Te golpea la cosa Te hace el chiste No, no No que podamos sopre No, no va a sopre Lo estoy diciendo Bueno, también dicho así Suena mal Pero en contexto Todo jugando rango ¿Vos hacés rango? No Eso es lo que más me gustaba El rango ¿No jugaban al rango? ¿Me estás cargando? Ah, sí, rango Vení, vení que le muestro Cachurra montó la burra ¿Cómo? Cachurra la montó No, rango ¿Qué cachurra? ¿Pero se decía eso o no? Bajá la cabeza A ver Me asusté Pero lo sé hacer A ver Es lo que sé hacer Sí Pero te vas a romper todo Te rompes todo A ver, hacele Te rompes todo No, yo me rompo todo Vos te rompes No, si te voy a saltar abriendo A ver, dale ¿Qué? ¿Lo estoy bien yo? Te veo bien, pero no sé Hacele vos ¿Así? Sí, ¿eh? ¿Lo salto? Sí, pero sacate los tacones Hacele rango A ver ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué no va a saltar? ¿Así vestido? No, ¿qué? ¿Tenés bombachudo? Sí ¿Eh? ¿Short? Sí, es short Pero eso no es short Mirá lo que es una... Es una babita No es un short ¿Eso se ve todo? ¿Eh? No hay cámaras Que salte, ¿eh? Que salte No, da obvio que no hay cámaras abajo Pero no se transparenta No, no, no Bueno Salta A ver Perfecto Guarda, y si no es... Vamos, Sofi ¿La conocés? No, digo Me dijo Sofi Dije, vamos, Sofi Hay que alentarla Ok Tenés que saltar rango, ¿eh? Dale vos Con todo A ver Muy bien Bien, eso Perfecto Mirá la repe Bueno Fíjate cómo lo hace A ver Mirá qué bien A ver Excelente lo hizo Mirá, 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 mirá Ahí va Arriba Y ¡Ah, eso! Muy bien Bueno Pensé que estaba con miedo Preparado Listo El proche Tengo una cábala ¿Cuál? Usa chupete el perro Ah, ¿sí? Sí, usa chupete ¿Está bien? ¿Me puedo poner el chupete? Tira la rueda y anda a ponerle el chupete Dale Preparado ¿Pero lo usa? Sí, lo usa Tira la rueda A ver cómo le va A ver Eso Tira despacito Pasa home theater Pasa moto Pasa Smart TV Oto Oto A ver A ver Oto Bueno Heladera Mirá, mirá Usa chupete No quiere Oto Ay, lo largó Oto, tomá, tomá Lo contento que estaría malá Mirá, lo largo No quiere No quiere más No quiere más Dejó el chupete Dejó el chupete Qué grande que está La puta Qué grande que está 9 Por heladera Llamen por favor No les gustó heladera No me gusta nada 9 tiene que tirar Si, llamen a Otto Oto Dale, Otto Oto Vamos, Otto Vamos, Otto Vamos, Otto Oto Dale, dale, dale Vamos, Otto Vamos, vamos Vamos, Otto Oto 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 Pero pasa Vení a buscar a Otto Oto Oto Vení a buscar a Otto Oto Dale, Otto. Vamos. 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 Otto. No va, ¿no? No va, no camina. No camina. Otto, vamos. Dale, Otto. Dale, Otto. El otro menos, ¿no? Otto. Este es modo avión. ¿Eh? Este está en modo avión todo el día. ¿Modo avión? Sí. ¡Oto! ¡Vamos, Otto! Dale, Otto. ¡Vamos, Tito! Dale, Otto. No quiere Otto. Otto. Vamos, Otto. Dale, Otto. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, Otto. ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos al agua! ¡Oto! No, no quiere Otto. El aplauso grande para Otto. No quiso. Para el profe. Ahí está, para el amigo. No quería Otto. No. Llega ahora. Llega Nina. Bueno. A ver cómo le va a Nina y Catalina. Muy bien. ¿Y tu nombre es? Nina. Victoria. ¿Y tu nombre es? Lalo. Victoria. Lalo. Nina. Nina. Tira la rueda. A ver. Ahí está. A ver. Tira la rueda, Victoria. Ahí está. Y Nina es toda Nina. Sí. Es como si fuera de eso como... Tres. Eso. Tres, Nina. Bien. Tres, Nina. Nina es tuyo. Y dos hijas. Tus dos hijas. ¿Y dónde estás educando a Nina? Nina. Ah, lo entendieron. Vamos. Muy bien. Porque yo me rompía todo pensando cómo hacerlo. Alu. ¿A qué colegio van? Al Copérnico. Al Copérnico. Al Copérnico. Llamen, por favor, a Nina. Dale. Llamen a Nina. 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 No, no, no. A ver, sí. Lo hizo. Sí, lo hizo. Sí, sí. No sabés lo que pasó. Bravo. Nunca visto. Nunca visto, eh. No sé si se va a ver de frente. ¿Lo tienen de frente? Nunca vi. Es el perro pez. Se ve de frente, no sé, eh. ¿Sí? A ver. No saben lo que... Perdón, perdón que corté el festejo. Está bien. ¿Ustedes la vieron? Genial. ¿Lo vieron lo que hizo? Sí. Yo nunca lo vi, eh. Mirá que... Es única. Es única. Se desvaló. Se desvaló. Ganó la Smart TV. Pero fíjate, por favor... Nadó bajo el agua. Mirá, mirá, Nina. Mirá, Nina, eh. A ver. Mirá, mirá. Mirá lo que pasa. Mirá. Mirá esto, eh. No, no. Nunca lo vi. Mirá, mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Resbala. Y mirá, mirá, mirá. Como venía con la potencia, mirá, mirá. ¡Uh! Ah, se sumergió. No, no, no. Es un delfín. Mirá, mirá, mirá. Qué linda que es. Qué va. Hermosa. Qué linda que es. Hermosa. Mirá. A ver. Qué linda. Empapada. Y se lleva el esmarte y excelente. Claro que sí. Bravo. Excelente. Tiraba. Bravo. Ahí más de tres. Bien. Ahora llega Lola. Lola, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vienen, maestro. ¿Cómo va? Todo tranquilo. Ah, pura facha todos. Ahí está. Ellas espléndidas de viernes. Ahí. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Eugenia. ¿Eugenia qué? De la Cárcoba. Eugenia de la Cárcoba. ¿Y cómo es ellos? El vínculo. Ella es mi amá. Después, el rubio es amigo de mi hermano. A ver, el rubio. No lo veo. Ahí está el rubio. ¿Y él? Él es mi hermano. Hermano. Y ella es una amiga mía. Y ella es una amiga más buena, ¿no? Sí. La más capa. La más capa. Ah, bueno. Preparada, lista. Tira la rueda y a ver cómo le va Lola. A ver. Eso. ¿Cuándo son las 11.50 de la noche? Sí. Tiró la rueda y ya se fue para allá, ¿eh? Bien. Bueno. Par o y par. Esto es 50 y 50. Sí. Par. 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 Tiene que tirar dos. Tiene que tirar cuatro. Tiene que tirar seis. Ocho o diez. O... Diez. Hasta diez. Doce, pero... El cero corre como par. ¿Cómo, cómo? El cero corre como par. El cero no. El diez, sí. Y si no sale de la casita, ¿cómo corre? Corre como... Louser. Llamen, por favor, a Lola. A ver cómo le va. Dale, Lola. Dale, Lola. Tiene que ser par. No, no te puedo creer que no salga. Vamos. Vamos. Vengan todos a buscar a Lola. Tiene que salir. Sí, tiene que salir. Dale, Lola. Lola, pensá que tenés que tirar par. Tirás dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y ganás, Lola. Sí. Lola, dale. Si estos son los perros más piolas. Lola. 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 A ver, no, no quiere Lola. Dale, Lola. Bueno, es que no depende tampoco. Por ahí es piola para otra cosa. O por ahí es piola que dice, no, yo con este frío. No. Lola. Lola. No, no quiere Lola. No, 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 no. No quiere Lola. No, no, no. Y no había salido en el reconocimiento de campo tampoco. Ahora llega Yamila. Yamila viene con el marido, con el... El novio. Con el novio que va a ser un día el... No, ¿cómo? El novio que va a ser un día... Hoy es novio y un día va a ser... Mi marido. Bueno, muy bien. Bueno. Claro. Ah, creo que sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿tu nombre es...? Yamila. Bien, Yamila. Tenés las cosas claras, preparadas, Yamila. Sí. Entonces, para tirar la rueda... ¡Lista! Espera el pollerudo. ¡Ya! A ver, vamos. Ahí está el tipo. Mirá. Y dice, yo quiero estar en ese casamiento. Por lo menos por video. Yo te invito. Yo te invito. Ahora puedo, si no, grabar el video. Ponele que no se dé. Tres por Smart TV. Sí, tres. Ustedes son Yamila y voceras... Esteban. Esteban. Sí. Yamila y Esteban están ahí con sus parientes. Esperá. Poneme música para fiesta. Ah, ok. Ok. Me imagino que... Ah, no lo sé. Pará, pará, porque va a salir en el video. A ver, vamos. Me imagino que deben estar festejando todos juntos este casamiento tan hermoso. Con los seres queridos, con los amigos, con la familia. La verdad que espero que Yamila y Esteban tengan días más felices, incluso que los tuvieron como novios. Ahora se vienen a mesa dulce. ¡Eso! Ahí están preparados. Está bien. ¿Listos entonces? Yamil no lo sé hacer. ¡Ah, Otto! ¡A Otto! ¡Oh, Otto! ¡Mirá lo grandote que... ¡Oh, Otto! ¡Oh! ¡Oh, Otto! ¡Oh, Otto! ¡Oh, Otto! ¡Otto! ¡Ah, Otto tiró tres! ¿Sí? No, en serio, en serio no tiró tres No puede ser No, mentira No, 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 no ¿Cómo no? Tiró dos ¿Sabés qué tiró dos? No sé si se... Perdón No, no, debe haber otro tirado por ahí Lo veo y no lo creo A ver, para entender Tiró este Tiró este Sí Y tiró este Sí O sea, dos caídos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Increíble Mirá la repe A ver Mirá A ver Fijate Puede ser Con lo grandote que es, ¿eh? ¿Cómo pasó? Increíble Dejáme ver A ver Imposible, tenía que tirar tres o más Sí Tiró dos Venía Otto A ver qué pasaba Iban a hacer un matrimonio divino, pero Para mí no tienen que pasar ni el saludo ni lo de Otto Mirá ¡Oh! ¡Novia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Légale ellos! Simona ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Ella se llama? Catalina Catalina, muy bien Catalina ¿Él es tu? Novio ¿Hace cuánto? Cuatro años aproximadamente Cuatro años ¿Y él es tu? Cuñado Cuñado ¿Y tu novio a qué se dedica? Es capitán de ultramar ¿Quién es capitán de ultramar? Yo ¿En serio? Sí ¿Te embarcás? Es una pregunta obvia Pero los que estamos en tierra siempre nos cuesta... ¿A dónde vas? Distintos lugares Cabotaje nacional, afuera ¿Afuera dónde? ¿Lo más lejos que hiciste? Shanghái ¿Qué es? ¿Shanghái? ¿Te fuiste de acá a Shanghái? Sí ¿De acá a Shanghái agarraste en barco? Sí ¿Cuánto tardaste? 55 días me parece que fueron Ah, ¿y cuántos viajaban? 22 ¿Qué es lora? ¿Qué largo el barco? Ese tenía 218 metros O sea, casi 3 cuadras tenía Casi 3 cuadras Si calculás 80 metros Y 55 días adentro de un barco, 22 personas Todos varones, todas mujeres mezclados Todos varones, no, no, todos varones Todos varones, 22 tipos Sí En el barco a Shanghái ¿Qué llevaban? Eh, no, lo íbamos a entregar al barco Sí, iba a ir a desguace, scrap, como chatarra Así que lo llevamos vacío Encima era un peligro el barco ese No, no era un peligro, pero se podía navegar Se podía navegar Sí, sí, sí ¿Y vos sos el capitán? En ese viaje fui de segundo oficial Pero sí, soy capitán de ultramar ¿Qué comían? ¿Qué comíamos? Y qué sé yo, lo que hacía el cocinero De todo ¿Pero paraban en algún... Bueno, no, yo pienso que para en la Yel No, 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 no ¿Cómo es? No, no, el barco tiene su propia comida Y comíamos Tiene cocinero, mayordomo, mozo, todo el... ¿Y no te agarra un panic attack? No, la verdad que no Es una linda carrera Es una linda carrera Sí, la verdad que sí No, yo soy timonel, vela motor Bien Ah, muy bien Sí Por eso te hablo con propiedad Pero en serio, yo hice el curso en el ACA Eh... Y después lo volví a hacer En el ACA, ¿viste que se da? No, sí, no sé ¿Y vos dónde hiciste? No, yo estudié en la Escuela Nacional de Náutica Claro, es un poco más importante lo que llegaste ¿Sos piloto? Soy capitán de ultramar O sea, es más que piloto Porque es conductor náutico para lanchas Ajá Después es timonel, vela O puede ser timonel, vela, motor Así Claro Nosotros somos... Después viene patrón Después piloto de yate Piloto, yate y vela Somos nosotros en la parte deportiva Y después tienen que seguir No, son dos carreras aparte O sea, es mucho estudio el que hiciste Eh... Cuatro años, sí Cuatro años dura carrera ¿Podrías navegar solo con la luna, las estrellas y eso? ¿Te podrías guiar? Es complicado, pero sí, se puede Con sextante y todo se puede ¿Y vos lo esperás? Por supuesto Repenélope, eh ¿No? Sí No, ya estoy acostumbrada Preparada Bien Lista Tira la rueda A ver, ¿cómo le va a eso? Tira la rueda Vamos Ahí está ella Bien el capitán, eh Bien, bien Bien el capitán Qué cholulo me pone cuando hay alguien que hace algo así Está bueno, está bueno Bueno, capitán 55 días de viaje a Shanghai Par o impar Lo único que tiene que hacer Simona Es lo que ustedes digan Par o impar Impar Ah Veo que sos un grumete Totalmente Totalmente En tu matrimonio Y la capitana dijo Impar Llamen, por favor, a Simona A ver, ¿cómo le va? Eso Eso, Simona Vamos, vamos Ahí está, Simona, dale Simona, dale Simona, Simona Simona, Simona ¿Sabés cómo lo recibe Simona después de 55 días de viaje? Dios, se desespera, Simona Dale, 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 Simona ¿Dónde está, dale? Dice el perro salchicha Vamos, vamos ¿Simona? A ver, Simona Está ahí, ¿eh? Sí, capitán, puede venir, capitán Dale, dale, dale Ah, le digo capitán, pero va ella Es la capitana Es la que manda todo, eh Dale Simona Simona Vamos, vamos Simona no quiere, no, no, no Dale, 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 dale A ver, ahí va, ahí va Mirá Sí, vamos Muy bien la capitana, eh Vamos, vamos, muy bien Muy bien la capitana Dale, dale, dale Vamos, mami, dale. Dale, Simona. Simona, Simona, Simona. Simona, Simona, dale. Vamos, Simona. Vamos, Simona. Vamos, Simona. Se tira uno, quedan nueve. Vamos, Simona. Simona, dale. Está ahí abajo. Simona, por favor, tiene que quedar impar. Simona, dale, dale. Dale, Simona, dale, Simona. Simona, dale, Simona. Simona, este se mueve, Simona. Comera, comera, comera. Este se mueve, este se mueve, ¿ves? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, ese, ese, ese se mueve. Ahí está, a ver, ¿cuánto tiró? Ahí está, quedó par, ay no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vení, Simona. Mirá la respeta, mirá. A ver. Ahí estaba. ¿Por qué quedó impar? Qué linda Simona, ¿eh? Sí, claro. Qué linda Simona. Está refestejando su día, Simona. Ah, claro. Qué linda Simona. Qué linda Simona. Y ahí estaba. Simona. Y con todo, ¿eh? Y a ver. Qué divina, Simona. Che, ¿y ellos dos? ¿Y ellos dos son? Él es mi hijo y ella es mi suegra. Ella es tu suegra. Y él es tu hijo. Mi hijo. O sea, es la abuela de él. Sí. Sí, me lo compliquió, pero parece una... La mamá de mi marido. Ah, porque la mamá de tu marido. Porque la llevaba él, es muy cariñoso. Muy cariñoso, muy compañero. ¿Cuántos años, flaco? 23. 23, ¿estás de novio? No. No, no está de novio. Muy compañero, ¿no? Muy compañero. Es buen hijo, ¿no? Buen hijo. Bueno, preparada. ¿Lista entonces, Roxana? ¿A qué te dedicas? A mi casa. Tira la rueda. A ver cómo le va. Ahí está. Ella debe ser buena nuera, esa buena suegra, el buen nieto, buen hijo. Muy bien. Se nota, locutores. Sí, se nota. Ay, todo lo que quiero conseguir en mi familia. Claro, ¿quién no? Estamos bien, pero a veces peleamos. ¿Quién no? Mentira, pero bueno, poco a veces. ¡Hiladera entonces! Eso es. ¡Hiladera! ¡Llamen, por favor, a Teo 9! ¡Mirá a Teo! ¡También es más buena suegra! ¡Mirá lo que es Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Vale, Teo! ¡Te digo! ¡Teo! ¡Teo, vení, Teo! ¡Teo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a casa! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Más lindo, Teo! ¡Qué lindo que es! ¡Mirá lo que es Teo! ¡Mirá lo que es Teo! ¡Completa hermosa familia! ¡A ver! ¡Ay, esa mancha que tiene Teo! ¡Mirá! ¡Teo! ¡A ver! ¡Mirá qué lindo Teo! ¡En un momento se detiene Teo! ¡Sí! ¡Y después retoma Teo! ¡Sí! ¡Dale, Teo! ¡A ver! ¡Mirá Teo! ¡Mirá esa cara! ¡Mira 9! ¡Muy lindo, Teo! ¡Muy lindo! ¡Teo! ¡Mirá 9! ¡Mirá 9! ¡No llegaba a tirar 9! ¡Ay, dice! ¡Esa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo se llama el perro? ¡Niú! ¡Ah, ¿ñú! ¡Sí! ¡Buena, Ñú! ¡Está bien, Ñú, eh! ¡Niú, Ñú, Ñú! ¿Está bien? Medio para llamarlo, ¿no? ¡Niú, Ñú, Ñú, Ñú! ¡Claro! ¿Qué quiso? ¿Cuántos años? ¡15! ¡15! ¿Amigas? ¡Sí, mejores amigas! ¿Hiciste ya cumpleaños de 15? No, no hice fiesta. ¿No hiciste fiesta, pero lo hiciste un poquito más como 15? Sí, puede ser. ¿No le das bola, no? No, tanto no. ¡Preparada! ¿Lista? ¿Tira la rueda? A ver cómo le va. A ver, a ver. Eso, Delfina. Está re en otra. ¿Está un poco out, los 15? No sé. No, a veces sí se copan. Se ponen re de princesa. Heladera. Heladera. El gran premio individual. Ahí están ellas. ¿Amigas? Sí. ¿La mamá? La mamá. Llamen, por favor, a New. A ver cómo le va. La vergüenza, la mamá, claro. Por la tele. New. New. Ahí va. A ver. New. 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 Delfina de 15. Vení a buscar a New. Vení New. No, New no quiere. Ya me doy cuenta. Acá. New. 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 No, no responde al nombre. ¿Eh? No responde al nombre porque lo adoptamos hace un mes. Ah. Bueno, pero entre que recién lo adoptaron y el New lo va a tardar en aprender. El aplauso. No, querida. No, quiso. Muchas gracias. Ay, me quedé. Ahora, ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gomi Pelota. ¿Cómo Gomi Pelota se llama el perro? ¿Está bien? Sí. Sí. Vengan, por favor. Muy bien. Va a tirar la rueda a Benicio. Y a ver cómo le va. Cuando son, ya es tarde. Hora de dormir. Decí que es viernes, ¿eh? Sí, claro. Once y tres minutos. Tira la rueda. A ver cómo le va. A ver, Pablo. Los viernes. Nadie se quiere ir a dormir. Dale. Tira la rueda. Eso. Le diste fuerte, amigo. Bien, bien, bien. Ahí está. Pasa la moto. Pasa el Smart TV. Pasa el Comteater. La heladera. ¿Será para Gomi Pelota? ¿Qué querés vos? No sé. Smart TV, ok. Bien. Por tres. Bien. Sabés que lo rehace, ¿no? Seguro. ¿Es tuyo el perro? Sí. Llamen, por favor. Llamen, por favor, a Gomi Pelota. Mirá cómo ladra. Ahí viene. Gomi. Gomi. Dale, Gomi. Dale, Gomi. Dale, Gomi. Ahí está. Sí, sí, sí. Dale, Gomi. Dale, Gomi. Gomi, 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 Gomi. Dale, que lo hace. Lo hace, lo hace, lo hace. Sí. 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 Bien, Gomi. Bravo. Eso. Mirá la red, Gomi. A ver. Mirá. Fíjate. Y miremos. Ahí estaba, ahí, Gomi Pelota. Y a ver. Viene con todo. Se metía. Y lo hacía. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Che, seguidilla se viene. Bien, vamos, vamos, vamos. Así queda la menor cantidad. Igual si quedan hoy, juegan seguro a la próxima. Muy bien. De hecho, hoy están jugando algunos que quedaron de la otra vez. Eso es. Preparado el tipo. Listo, Facundo, como te banco. Facundo, ¿cuántos años? No es. Tira la rueda, Facundo. Eso. A ver, vamos. Ahí está. Ahí está, Facundo. Mi hijo tiene los mismos, pero redondos los lentes. Buenas gafas. Buenas gafas. Alta facha, Facundo. Bueno, ahí está y ellas también, divinas, las dos. Muy bien, muy bien. Moto, ¿por cuántos? ¿Cuántos? ¿Por cuántos? Seis. No, eh, seis, digamos. ¿Cuántos dices? Facundo, ¿cuándo decís? Cinco. Cinco. ¿Cinco? Sí. Cinco. Ok. Llamé la pancha. Llamé la pancha. Dale pancha. A ver, pancha. Mira pancha. Está muy bien que le recortan el pelo de los ojos. Claro, bien. Porque estos en un momento no ven nada. Porque sí, cinco, cinco, cinco en la moto, cinco en la moto, cinco en la moto. Cinco, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. No, lo hizo. A ver, uno, tres, cuatro, cinco. ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Bravo! ¡Que tenía fe, Facundo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Qué bien, qué bien! ¡Muy bien todo! ¡En él! ¡Bravo! ¡Lo hizo! Bien ahí, eh. Esperá. ¿Qué pasó? No, así. No, así. A ver. ¡Lo hizo! ¡Bravo! ¡Mira la limpie! ¡Mira la limpie! ¡Mira! ¡Mira! Y ahí estaba Pancha. Bien, él se metía, se mandaba. ¡Y a ver! Vamos a ver cómo lo hacía. ¡Qué linda Pancha! ¡Muy linda! ¡Qué linda Pancha! Sí. Hay algo más lindo que el invierno. El invierno y Pancha. El invierno y Pancha. ¡Y a ver! Como que hay perros que en el verano... Bueno, igual que las personas. ¿Viste? Hay personas que son mejores en el verano y otras mejores en el invierno. Sí, es verdad. ¿Usted es locutor? Más de verano. Ah, sí, me di cuenta. Sí, más de verano. Con este frío... La paso mal. Lo veía Pachucho. Sí, sí. Ahora, preparado. ¿Son más de invierno o de verano? Invierno. Preparado, listo. ¡Tira la rueda! ¡Eso! Es el invierno. Es su momento. Tiene pinta de invierno. A mí un poco también me gusta más el invierno. Ah, sí. Sí. Mira. Mejor. Pero a veces en el verano me copo, ¿eh? Ah, también. En el verano está bueno. Sí, pero prefiero el frío, así. Ah, mira. Y eso que salgo temprano de casa. Sí, hace frío. Moto. Moto por cuánto. Moto. Tres. ¿Cuánto? Tres. Tres. Llamen, por favor, a Cooper. A ver. Tres. Cooper. Tres. Tres y es otra moto, ¿eh? Recién acaba de salir la moto. Mirá lo que es. Vamos, mirá lo que es. Che, lo tapa el agua. A ver. Vamos, a Fox. Ahí va. Eso. Mirá lo que es. No, esa pila, ¿eh? Va rapidito. No, 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 no. ¿Quién lo maneja este? Tres. Tres. ¡Oh! Tira un hito. Sí. Mira la repe. A ver. Venía, pero fijate el andar. Mirá. Iba, iba, iba. Sí. Rebotín, rebotán. Sí. Le la vela, le la la. Claro. Fijate. Y a ver. Andaba. Dijeron tres. Once y siete de la noche. Sí. P.M., ¿no? Mirá tú. Ah, ya, ya. Preparada ahora ella, la hija de... Edith. De Edith. Sí. ¿Y el señor? Luis. ¿Tú? No es mi papá, es mi segundo papá. Es el esposo de Edith. Sí. Así es. Ok. Muy bien. ¿Y vos estás de novia? Sí. ¿Hace cuánto? Un año. Es buen muchacho, Edith. ¿Quién? Ponsalo. Sí, sí. Clasifica, clasifica. Igual está bien que preguntó quién, el señor. También, también. Ah, perfecto. Preparada. Lista. Tira la rueda. Y a ver cómo le va a Agos. Ahí está Agos. Ahí está. Con los padres. Agos. La mamá, el segundo papá, dice ella. Así lo llama. Home theater. Home theater. Muy bien. Tiene que tirar el azul. No puede tirar el rojo. Llamen, por favor, a Mila. A ver cómo le va. Ahí está. Mila, Mila. Mila, Mila. ¿Sabés qué lo va a hacer? Vamos, Mila. Mila, el azul, el azul, el azul, el azul. No, 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 no. Mirá vos, al revés lo hizo. Si tiraba el... Vos te das cuenta, ¿no? Sí, claro. Fijate, mirá la repe. Tenía que tirar el otro. Y a ver. En el azul. Sí. Y ahí estaba él, se metía. Y a ver. Era el azul. Mirá cómo iba. A ver. ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Preparadas ellas, que son amigas? No. ¿Son? Hermanas. Bueno. Tirá la rueda. A ver cómo le va. Me di cuenta. Por la onda. La misma onda que se visten. Tienen. Ahí están los padres. Sí. Sí, muy bien. ¿Solo dos hermanas? También. Sí, nada más. O moto, moto. ¿El señor se llama? Axel. Axel. Axel, ¿qué? Redman. ¿A qué te dedicas? Vendemos acero en conjunto. Trabajamos juntos. ¿Trabajan? ¿Empresa familiar? Sí. ¿Vos en qué área de los aceros? Los dos vendemos aceros. Los dos estamos en el mismo. Más en la parte comercial y yo en la parte técnica. ¿Y dónde? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es el acero? Y son muchos años ya. ¿Qué es una empresa? Es una micropyme, sí. Es una micropyme. Es una micropyme. ¿Y ahí qué tienen que hacer? Bueno, nos consultan por aceros, por medidas, por calidades. Cotizamos y si nos vemos favorecidos, efectuamos la entrega. ¿Cómo se llama la empresa? Subaceros. Preparados. Muy bien. ¿Listos los tipos? Muy bien. Ah, me da gana de necesitar acero, ¿eh? Claro. Se nos ve bien serio. ¿Cuántos por la moto? ¿Cuántos por la moto? Cinco. Cinco. ¿Cinco? ¡Llamen a Eva! ¡Llamen a Eva! Ahí está Eva. Dale, Eva. Cinco. Cinco. Se lleva la moto. Vamos, vamos. La moto. La moto. Está compuesta por plástico. Está compuesta por acero. Vamos, vamos, vamos. Está compuesta por caucho. En la moto cero kilómetro. Ahí está. Dale, dale. Dispersa, Eva. Dale, Eva. Ahí va. Dale, Eva. Cinco. Cinco. Eva, Eva lo hizo. Tiró cinco. Ah, qué lástima que cayeron. Fijate, mirá Eva. Mirá Eva cómo venía. Hija del acero. Sí. Andaba Eva. Perro que te dé más cariño que este. Sí. Mirá la Eva. Qué divina Eva. Para todos lados, ¿eh? Sí. Y va, venía Eva. Y ahí estaba. Y va, venía. Mirando, mirando. Sí. Inspeccionando. Andaba Eva. Eso, Eva. A ver. Mirá Eva. Evita. Evita. Ay, Eva. Eva. Y... ¿Qué pasaba? No, no, no. No podía esta vez. Eva, el hombre a cero. Ay, qué lástima. Ahora eso. Epa. Bueno, bueno. Hola, maestro. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? ¿La novia de...? ¿Cómo? La novia. El rubio. Maestro. Maestro. ¿Cómo es? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Son todos amigos, hermanos? Eh, mi hermano y mi cuñada. ¿Cuántos años vos? Eh, en 15. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tira la rueda! A ver cómo le va. A ver. El hombre de 15. ¿Cómo es tu nombre? Francesco. ¿Francesco qué? Santi. Francesco Santi. Buen nombre. Ahí está. Smart TV con theater, heladera, moto, par o impar. Bueno, tienen que pensar par o impar. Esto sale. El perro se llama Prada. ¿Prada? Prada. Muy bien. Prada. Tienen que pensar par o impar. Espera Prada. Espera Prada que va a ser papá. Par, par. Prada. Prada. Par. No sé. El hombre productor de Showmatch. Ah, muy bien. Prada va a ser papá. Muy bien. Es papá. Va a ser más papá. Ah, bien. Par o impar. Par. Par, par. Par. ¿Sabés qué? Vamos a abrazar a Prada. A los dos Prada. Tiene que ser par. Llamen a Prada. A ver, vamos. Prada. Ahí está. Dale Prada. Dale Prada. Eso. Dale Prada. Prada. Dale Prada. 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 Dale Prada. Dale Prada. Vengan a buscar a Prada. Vengan, vengan, vengan. Dale, vengan todos a buscar a Prada. Dale, vengan a buscarlo. Vengan a buscarlo. Eso, eso, eso. Vienen a buscar a Prada. Vienen a... Prada. 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 Ay, Prada. No, no. Me parece que no quiere Prada, eh. Prada. Prada, Prada. Prada, Prada. 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 Sabés que esta Jope lo hacía. Mirá Prada. 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 No. Ahí. No. Ahí. Ahí está Prada. No. Cada uno hace lo suyo. No. No. No quiere Prada. No quiere Prada. No quiere Prada. Ahora llega Juana. Ah, bueno. Juana. Entonces, se prepara Juana. Un aviso. Y Juana, un verdadero chef siempre, está buscando nuevas maneras de cocinar. Y con un horno eléctrico, Axel, puedes hacer tus platos favoritos de una manera más rápida, sana y sabrosa. Porque su sistema de cocción por convección te permite cocinar gran variedad de recetas de una manera más pareja y uniforme. Sumá un horno eléctrico, Axel, a tu cocina y despertá a tu chef interior. Preparado. ¿Listo? Tira la rueda. A ver cómo va. Eso, 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 eso. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasa, 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 pasa. Uh, le diste fuerte. Una batidora. A ver si puede. Cuando son las 11, 14. Dale, así llega la mayor cantidad. Vamos. La mayor cantidad. Y a ver. Dale, a ver si no queda ninguno. Por favor, en la cola. Dale, dale, dale. Paro y par. Me gusta. Paro y par. Paro y par. Ay, sí. ¿Cómo? Par. Par. Depende todo de Juana. Llamen a Juana. A ver. Juana está con camiseta rosa. Vamos, Juana. Juana, Juana, Juana. Por favor, par. Juana, Juana, Juana. Me la voy a Juana. A ver, a ver, a ver. Juana, Juana, a ver. Juana, a ver. Juana, a ver. Uno, dos, tres. ¿Hizo par? Che, hizo par. Sí. Vamos, Juana. Eso. Dale, Juana. Bravo, eh, bravo. Y lo hizo. A ver. Mirá, Juana. Y miremos. Mirá, Juana. A ver. Me asusté doler, malo. Y ahí estaba Juana. Juana. ¿Qué tenés? Un sobrehueso, rasta. A ver. Ay, Juana. Me redolió la segunda. Mirá, Juana. Era par. Era par. Juana. Y a ver cómo la hacía. Juana. Ahí está. Qué bien. Dejó cuatro. Dejó par. Eso. Dejó par. Bien, bien. Ahora llega Oso. A ver si puede ser Oso. Vamos a ver. A ver si puede ser Oso. Dale, métele, métele. Dale, tira la rueda. Así llega la mayor cantidad. A ver si se puede cuando son 11 y 16 de la noche. Preparado, listo. Tira la rueda, dale. Dale, tira la rueda, métele. No, lo dejaron al papá. Claro, el tipo buscaba al hijo. Habían quedado en algo. Se mandó el hijo para el otro lado. Y ahí está. Tira, pasa hot theater, pasa moto, pasa paro y paro. Pasa moto, me gusta. Tiró bien el padre. Resulta que es tres. Bien. Tres o más. Bien. Tres o más. Se preparan. Sabés que Oso lo hace. Bien. Sabés que te abrazo. Rasta, tengo un consejo para vos. Si necesitas efectivo, tu solución está en Credil. Podés llevarte un préstamo de hasta 45 mil pesos en el acto con cuotas fijas y con mínimos requisitos. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales Credil de todo el país o ingresá a Credil.com y solicita tu préstamo hoy mismo. No hay dudas, Credil, el mejor préstamo siempre. Estamos entonces todo listo. Tienen que tirar tres o más. Ay, ¿me dejan un aviso más? ¿Sí? ¿Un aviso más? ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿O tiran? No, no, dale, dale. Bueno, le doy. Guapo. Dice, dale, 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 me dice, dale, dale. Sí. Bueno, ¿quién nos dice que alguien es o no es un trabajador? Me parece que mis amigos de John Fuss tienen la respuesta. Mirá qué divertido. John Fuss, mirá. Trabajador no es solo el que se levanta a las 6 de la mañana, sino también el que llega a las 6 de la mañana. El que ejerce el derecho y el que le entra a derecho. John Fuss, las únicas zapatillas hechas para no hacer nada. ¿Preparado, listo? Llamen a Osso, tres o más. ¡Oso, oso, 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 oso. ¿Hacen cuento que lo tienen a Osso? Es viejito, no sé. Es viejito. ¿Se lo es? Es viejito. ¿Lo adoptaron? Sí, está en la calle. ¡Qué lindo, Osso! Vení, Osso, vení, Osso, vení. Osso, tres o más. ¡Oso, vamos, vamos! Tranquilo, Osso. ¡Oso, oso, oso! Es viejito. ¿Cuántos años tiene? Osso. 11 años. Osso, dale, vení, vení, vení. Hay que multiplicar por 7, ¿viste? Te dicen. Osso, osso, dale, vení, vení, vení. Osso, 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 osso. Porque, claro, estamos acostumbrados a lo que viven las personas. Osso, vamos, osso. A ver, Osso, osso, vení. Osso, vení, 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 vení. Osso, vení, 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 vení. Osso, vení, 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 osso. Osso, 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 vení, 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 osso, vení. Osso, osso, vení, osso. ¿Sabes qué pasa, osso? Si le das tiempo a osso, por favor, osso. Ahí va, tres o más. Vos sabés que no lo hizo en el retorno, y lo está haciendo ahora, ¿eh? Me dice que no lo hizo, y lo está haciendo ahora. Bien, 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 bien. Y mirá cómo lo está haciendo ahora, osso. Muy bien, claro. Osso, vamos, osso, osso, osso. No gastó energía, osso, mirá, por favor. Llega ahora Pistón Después de Oso Que iba parsimonioso Llega Pistón Y a ver cómo le va Dale, métele La mayor cantidad A ver, así no queda nadie Preparado Listo, tira la rueda A ver cómo le va Eso Che, qué frío hace Sí, mucho frío Qué frío hace, por favor Y el otoño Directo invierno Sí, paso derecho Ahí está, Pistón Pistón Paro y paro Moto, Smart TV Home Theater Heladera, me gusta Pistón Bueno, Moto Moto, ¿cuántos entonces? Para Moto Me tienen que decir cuántos Eh, siete ¡Siete! Llamen a Pistón Llamen a Pistón 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 Se mandó Claro, Pistón Está haciendo Pichín Pistón Pistón Uh, mirá vos Hizo todo pileta ahora Pistón Ah, esa madera se inflama Pistón Los problemas de producción Uno empieza a pensar Pistón, vení Pistón Claro Pistón No, no quiere Pistón No quiere Pistón No quiere Siga Pistón Ahí está Pará, pará Pistón Mirá Pistón Pistón, vení Ahí va Dale Pistón, vení Uy, che Tiene ganas Tiene ganas Así como me doy cuenta de una cosa Me doy cuenta de la otra Mirá Pistón Mirá Pistón ¿Cuántos eras en siete? Pistón Siete se lleva la moto Para mí se descargó con la pichina Pistón, dale Con la pata Pistón Dale, con la pata Pistón Dale Pistón Con la pata Dale Pistón Pistón, vení para acá Pistón Vamos, vamos Dale Pistón Dale, dale, dale Por acá Vení Pistón Me gusta, me gusta Siete, siete, siete Siete ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Ahora sí Llega Kenai A ver si puede Kenai Preparados todos Listos Quedan en la cola A ver, por favor, maestro Todo tranquilo Preparada Lista Tira la rueda Guarda, guarda el fierrito Guarda, ¿viste eso? Guarda Porque te pega el fierrito Ahí está ¿Bien? ¿Está bien? A ver Vamos ¡Moto! Eso ¡Moto! Me tienen que decir cuántos A ver si puede ser Siete Siete ¿Y la nena? Ah, sí, la nena Me quedé preocupada con la nena Porque le pegó el fierrito Se la banca Se la banca Ahí está Ok Ahí está bien ¿Sí? La mano le pegó Pero no le hizo nada Ay, yo soy más mariposa Me agarra como ¡Siete! ¡Siete! ¿Viste que ahora los chicos vuelven a clases? Vuelven los juegos en el recreo Las tardes con amigos Y con todo eso Pasan más tiempo fuera de tu casa Bueno El mini rollo que trae Ingenal Duo Es perfecto para poner en la mochila Así tus chicos pueden llevar Un poco de ese cuidado Que les da todos los días Estén donde estén Ingenal Duo Es el único papel higiénico Que los acompaña en todas sus aventuras Qué práctico, ¿no? Preparados ¿Listos? ¡Llamen a Kenai! ¡Vamos! ¡Siete! ¡A ver! Si tira siete Si se va la moto ¡Dale Kenai! ¡Dale Kenai! ¡Dale Kenai! ¡Eso! ¡Sí Kenai! ¡Sí Kenai! ¡Qué lindo es Kenai! ¡Dale Kenai Kenai! ¡Vamos Kenai! ¡Dale Kenai! ¡Dale Kenai! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Ay! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Por favor! Por uno ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Viene ahora! ¡Serafina! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido Serafina! ¡Maestro! ¿Con quién viniste? Solo ¡Ay! ¡Me dejó solo de familia! ¡Es re solapa! Sí, tremendo ¿Y qué? ¿Con el perro? Bueno, sí No estoy tan solo en realidad ¿Pero no te acompaña nadie? No, mi hermano me trajo hasta la puerta Y no quiso entrar ¡Bueno! Bueno Bueno ¡Dale flaco! ¡Tiró! ¡Muchame! ¿A qué te dedicas? De estudiante ¿De qué? Letras Ah, ¿en dónde? ¿Puan? No, en la Inyuna ¿En la Inyuna? Sí ¿Y qué vas a hacer después? Voy a escribir una La mejor ficción que se vio jamás ¿Por televisión o por cine? Ah, ¿querés escribir ficción? ¿Es eso? ¿A eso te querés dedicar? Sí ¿Tenés historias que se te ocurren? Tengo varias historias ¿Registradas? Eh, sí Había registrado una de un programa de PET Con unos perros con agua Y me la robaron ¡Uy, ah! Está bien Ya se me va a ocurrir otra Y vamos a poder hacer algo copado ¡Qué injusticia! ¿No es eso? Bueno, pero tengo muchas iguales Así que me va a salir otra No sé Algún programa malo se me va a ocurrir Un periodístico Con entrevistas ¿Cómo es tu nombre? Miguel ¿Miguel qué? Greenbank Miguel Greenbank Miguel Greenbank ¿Cuántos años? 21 Bueno, preparado, listo Tira la rueda A ver cómo le va ¡Eso! ¡Eso! Lo canchero Que Miguel Greenbank Ahí está A ver Vino solo, ¿eh? Sí Solo Ahí tenía su ficción registrada Y resulta Que acá estamos Lo mínimo Es que después de haber Escrito esa ficción Serafina Lo haga con 9 Claro Serafina lo tiene que hacer Con 9 Escuchame ¿Bancás Una publicidad? Sí, dale Bueno, nos vamos a un corte Y ya volvemos Rápido al corte Y estamos de vuelta ¡Vamos! Ahí estamos de vuelta Eso Miguel Greenbank ¿Greenbank igual que... ¿Greenbank? Igual ¿Algo? Es un primo de mi viejo Es un primo de tu viejo Sí ¿Hoy salí? ¿Vas a bailar? Sí Sí Sí, sí Bueno Me gustaría hacer Lo de decirlo de mi ficción Así queda grabado Y cuando salga Y sea muy exitosa Me acuerdo de este momento Que no lo es ¿Cómo es tu ficción? No, que va a ser muy exitosa En un futuro Me gustaría que quiera Ah, a mí también me gustaría Y sí, ¿qué vas a decir? A cámara Esto que en un momento Voy a hacer una ficción Bueno, pero Prepáratelo Yo voy a decir lo mío Tu perro es un integrante Muy querido de la familia Por eso te recomiendo Alimentarlo con lo mejor Doc Selection El chef número uno En alimentos para perros Con ingredientes naturales De la más alta calidad Y una mayor concentración De proteínas sabrosas Y nutritivas Para cachorros y adultos Premium creadores Y etiqueta negra Con 26% de proteínas Doc Selection Un alimento superior 100% equilibrado Para que tu perro Este sano activo Activo con el pelo brillante Sus dientes y huesos fuertes Un perro feliz Doc Selection Un solo alimento Todos los nutrientes Tiene que tirar 9 9 tiene que tirar Entonces Serafina Pero Miguel Greenback Dice que En el Dentro de dos años Voy a hacer Una de las mejores Ficciones argentinas Que existieron Dos años Me deseo esa suerte De acá dos años Pero le quiero decir A ese Miguel Que no se rinda Ay está re loco Se habla del futuro Bueno Bueno Ah Bueno Guido Si me estás escuchando Si Nada Dale eh Vamos No seas pavote ya Estás más grande ya Claro Llama por favor A Serafina A ver Serafina Ahí va Eso Eso Ahí está Serafina Serafina Que tire 9 Por favor Serafina Por favor Miguel lo vamos a mirar En el futuro Miguel Ahí está Dale Serafina Dale Serafina Eso Va Serafina Ah Serafina Que linda Serafina Además debe tener Una buena relación Miguel Serafina Si 9 Lo hizo Ay Miguel Ay Miguel Dentro de dos años Va a estar todo mucho mejor Miguel Puramente Fijate Serafina Mira por 1 A ver Ahí estaba Se metía Se activaba Y era 9 Ahí está Y a ver Iba Serafina Si Iba Serafina Ay Serafina 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 Marte B Ahora es Otra moto Otra moto ¿Cuántos tiene que tirar? ¿Cómo es? Vos sos el papá de Ella Y ella es la Novia de él Y él se porta ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Le pregunto al maestro ¿Cómo se porta el yerno? No, bien Bien ¿Y él? Como escoba nueva Este es poquito Así que están Así que Ah, ese Ah, está haciendo todo bien Buena conducta Bueno, perfecto ¿Cuántos tiene que tirar? Y... Cinco ¿Sí? ¿Cinco? Tres Bueno, dale Tres dice el nuevo nudo Ah, quiero opinar Recién llega y quiero opinar ¿Cuánto dice tres? Cuatro años, pará Tampoco hace poco Ah, cuatro años Cuatro años en escoba nueva Ya estoy juntado Aparte, no estoy calentando sillas Ah, bueno Yo hace 33 que estoy ¿En serio? ¿En pareja? Sí No he casado, sí No he casado Muy bien ¿33? Ah, claro Entonces el tipo Es que ahora Los pibes están cuatro años Y se creen que hicieron toda una vida ¿En serio, eh? Es diferente, viste Ahora es diferente Ahora van con una Van con la otra Van con el coso Ah, mira ¿Eh? Tiene que poner la firma Tiene que poner el gancho o no ¿Te vas a casar? Ya estoy comprometido Ah, dale El compromiso buen dibujo Escucha Te vas a casar Si Dios quiere, sí Ah, dijo Sí, si Dios quiere Si vos querés Adiós, dejálo Que está con otras cosas ¿Sabés que ahora Además de mimar a tus mascotas También podés proteger Las bancos Patagonia Lanzó la venta Del nuevo seguro integral Para mascotas A través de la aseguradora Contratada Que cubre urgencias Veterinaria, guardería Y responsabilidad civil privada Si sos cliente del banco Ahorra el 50% En las primeras seis cuotas Contrátalo al 0810 345 0261 O en cualquier sucursal del banco Más información En BancoPatagonia.com.ar ¿Te bancás el corte? Dale Dale, dale Sí, el tipo sí 33 años En matrimonio No se va a bancar un cortecito Ahí volvemos Ya volvemos Ya volvemos Entonces Tiene que tirar Tiene que tirar ¿Cuánto? 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 Cinco Dijeron Bueno, lo piensan Ok, lo piensan Ahí estamos de vuelta Ahí estamos de vuelta Vamos Para mí tres La mayor cantidad A ver si llegamos Oime Perdón ¿Cuánto tiene? Seis veces No ¿Cuánto tiene que tirar? Cinco Ah, cinco Cinco Llamen por favor a Nina Llamen a Nina Nina Dale, dale, dale Llamen a Nina 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 Dale, Nina 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 No, no, no quiere Nina A ver, vení a buscar Vení, vení Pero lo hizo en el reconocimiento ¿No? Lo hizo No Ella me dijo que no A ver, no A ver, a ver Nina, Nina No, no No, no Qué lástima es la moto No, no quiere Nina No quiere Llegó el momento de Supermercados Día Y la escuela desperta Sena Ahorro Lección número uno Lleva siempre tu tarjeta Club Día Encontra ofertas increíbles Y los mejores descuentos Mira Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro Del jueves 28 al miércoles 4 Aprovechó un 50% de descuento en jabón líquido para la ropa día por un litro y medio Y en aceite, colonia y shampoo para bebé Baby Smile por 200 mililitros Supermercados Día Si pagas más, es porque querés Preparado, listos, tira la rueda A ver cómo le va Eso, eso, eso Tira la rueda, tira la rueda A ver, vamos Ahí va, ahí va Ahí está, Moto Smart TV, heladera Eso 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 A ver A ver Ah, ya ¿Cuántos, cuántos? Ocho Ocho Llamen por favor Llamen a Luna Llamen a Luna Llamen a Luna Dale, Luna, 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 Luna No, no quiere Luna ¿No quiere Luna? Luna, 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 Luna Vamos, Luna Llamen a Luna Luna, vení, vamos, vamos Ay, no, ahí no Vamos, vamos, Luna, vamos A ver si quiere Ocho, ocho, ocho es moto Ocho es moto Vamos, Luna, Luna Sí, 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 lo hizo, lo hizo, lo hizo Luna, Luna Ocho, sabés que lo hizo Ocho Ay, no te la puedo creer Ay, ay, ay No te la puedo creer por uno Por uno Por uno Llega ahora Buster a la hora de descansar Cada uno duerme como quiere con la tele encendida En la oscuridad total Pero todos coinciden en algo En que eligen el mejor colchón con Piero Yo duermo como quiero ¿Vos cómo dormís? Piero, el mejor colchón, mirá Piero, Piero, es el mejor colchón Tira la rueda, por favor Dale, dale, tira la rueda A ver cómo le va Nos vamos a un corte rápido Al corte, fíjate Nos vamos viendo la rueda, eh Viendo la rueda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nos vamos al corte Nos vamos al corte ¿Qué habrá tocado? ¿Qué habrá tocado? ¿Cómo le irá? Espera a Buster Espera a Buster Buster va a jugar por Smart TV ¡Paro y par! Ahí estamos Margarita y Juan Los abuelos Están mirando ¿Me tienen que decir par o impar? Impar Impar Llamen por favor a Buster Vamos a Buster Vamos a Buster Vamos a Buster Por favor, impar Impar, impar Buster Dale Buster Buster impar Te lo pido Buster Vamos Buster Vamos Buster Vamos Buster Dale Buster Dale Buster Dale Buster Dale Buster Venga a buscar a Buster Dale Buster Está difícil Buster Está difícil Buster A ver, dale, 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 dale Llámalo, llámalo, llámalo Buster Vamos Buster Vamos acá Buster Ay no, no quiere Buster Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ay, Boster! ¡Ay, Boster! ¡No quiere Boster! ¡Boster! ¡No, no, no! ¡No quiere Boster! Para todas las mamás y las chicas que están por festejar su cumpleaños de 15, les recomiendo que elijan One Five. Tiene el programa más completo, el más divertido, que incluye los mejores espectáculos, todas las entradas a los parques de Orlando, a las playas y shoppings de Miami. Y lo puedes pagar en 12, 18, 24 y 36, cuotas en pesos sin interés. Ya no te preocupes por el cumple de 15 y sacate el estrés de organizar una fiesta. Ahorrate muchos pesos, acéle a tu hija el mejor regalo de 15 que va a disfrutar toda la vida. Entra a OneFive.com.ar. En OneFive la reina sos vos. ¡Tira la rueda! ¡A ver cómo le va! ¡A ver si puede! ¡Eso tiró la rueda! ¡El señor que se llama Héctor! ¿Héctor qué? Lascano. Héctor Lascano pasa la moto, pasa paro impar, pasa con theater. ¡Me gusta Smart TV por 9! ¡Vamos, Héctor Lola! ¡Lo va a hacer Lola! ¡Mirá lo que es Lola! ¡Mirá lo que es Lola! ¡Llamen a 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 Lola! No, 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 la nueva campaña de Fargo te muestra todo lo que podés poner en un pan Fargo, miremos Yo puedo mantener el equilibrio en todo como en un sándwich Zapatos caros y divinos por un lado Y viando por el otro Así de fácil Oh, cómo le entro Para todos los perros que jugaron Dog Selection, muy rico el sándwich Sí, y Dog Selection también para los perros, muy rico Para todos, para todos, alimentos 100% equilibrados, que estén sanos, fuertes y felices Gracias Dog Selection Para participar con tu perro, el3etv.com Hay dos que no jugaron hoy, creo, sí, creo que dos Juegan seguro, seguro, seguro el viernes que viene Eso es Gracias Musimundo que con su más de 200 sucursales nos acompaña con los premios Musimundo parte de tu mundo Gracias Confitería Peche por el catering Y este domingo, 10 y cuarto de la noche Los 8 escalones, opinión, eh Los 8 escalones con Tete Custarot, con Iván de Pineda y Ángel de Brito Muy bien Ángel de Brito que, ah, dice todo, 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 Ángel de Brito Bueno Viste cómo es, gracias Dog Selection por el alimento que se le regaló a todos los perros Sí El3etv.com Sí ¿Estás cansada, Rastá? Un poquito Te vi cansada, sí Sí Mirá, mirá, está cansada Sí, se la ve cansada ¿Hoy laburaste mucho? Sí Bueno ¿Vas a dormir? Más o menos Ah, ¿salís encima? No ¿Qué hacés? No voy ¿A dónde? A tomar un estado ¿Te vas de vacaciones? No, me voy a decir más días Bueno, está bien Muy bien ¿Qué me voy a decir? Me parece No, está bien ¿Dónde vas? A Ecuador ¿A Ecuador? Justo pasó eso del terremoto Pero bueno, ya lo tenía programado y bueno Ya está, voy igual Bueno, está bien Sí Ah, ¿y qué es? Ah, decilo Que hoy, 30 de abril, en el 2013 Fue el día que vine a jugar y te pedí trabajo Claro, porque vino a la cola, pidió trabajo Y mirá Tres años Tres años Muy bien Tres años Muy bien ¿Eh? Gracias por aguantarme No, gracias a vos por aguantarme a mí Ahí va Chau Muchas gracias a ustedes